... ...solo es necesario un minuto para morir ahogado. Javi lo ha vivido en primera persona. Hoy van a ver como una pequeña imprudencia puede matarnos. Lo experimentarán a través de los ojos de Javi. Se ha hecho acompañar de un gran dispositivo de rescate, cinco cámaras, un barco de salvamento y una moto de agua, cinco socorristas, miembros de Proactiva. Además, cuatro buceadores, liderados por Juan Ortega Machín, jefe e instructor en reserva de los GEAS de la Guardia Civil. Todos han velado por la seguridad de Javi. Y todo este esfuerzo para que ustedes vean las consecuencias de bañarse con bandera roja. Canarias es la comunidad autónoma con más ahogados. Todo en el día en el que una guagua ha sufrido un accidente en la Gomera a causa de la niebla y el fuerte viento. 26 heridos leves, uno con cortes en la cabeza. La guagua trasladaba a turistas británicos, dos guías y el conductor. El temporal ha llegado más fuerte de lo que creíamos. Viernes de lluvias, niebla, viento y bajada generalizada de las temperaturas. Decretada la alerta por fuertes vientos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Además, aviso amarillo en la Gomera por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Y no solo eso, aviso amarillo también por fenómenos costeros. Con olas, escuchen bien, de hasta 5 metros en todas las islas, menos en Fuerteventura. Muy buenas tardes, Canarias, buenas tardes a todos. Pronto veremos cuál ha sido la vivencia, la dura experiencia que ha vivido Javi. Y antes, vamos a irnos con el temporal, que ya está aquí. Sí, porque intensas nieblas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en La Gomera han provocado el vuelco de una guagua. Buenas tardes, Sofía, buenas tardes, Canarias. Parece ser que la guagua iba llena de turistas británicos. ¿Qué ha sucedido? Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Roberto, Rebeca. Pues un buen susto el que se llevaron unos turistas esta mañana con el vuelco de una guagua de tamaño medio aquí en las carreteras de Arguayoda. Ocurrió alrededor de las 10 y 45 de la mañana. Al parecer, el conductor de la guagua se quedó sin frenos. Bueno, nos han dicho que más bien le fallaban los frenos y con lo cual intentó hacer alguna maniobra para evitar que el vehículo cayera por la ladera o para evitar que se chocara con la barrera de contención de esta carretera. Entonces, lo que hizo fue acercarse a la montaña con el vehículo para intentar precisamente que volcara en lugar de caer por el precipicio. Hay que tener en cuenta que esta es una zona de asentamientos rurales, de caserío, el caserío de aquí de Arguayoda, en el municipio de Alajero. Y es muy difícil conducir en estas carreteras, sobre todo en momentos de llovizna, bruma y viento, como el que tuvimos esta mañana y también seguimos teniendo ahora, aunque en estos instantes ya está el tiempo un poquito mejor, está más despejado, pero las rachas de viento siguen siendo muy fuertes. Entonces, 26 personas que iban en esta guagua, dos de ellas resultaron graves. Estamos hablando de turistas británicos y alemanes que iban a pasar el día aquí en la zona de Arguayoda, una zona de muchos lugares de naturaleza y de tranquilidad, pero nadie se esperaba que el tiempo fuera a afectar hasta tal punto de que un conductor se pudiese quedar sin frenos. Los dos de estos turistas resultaron en estado grave, uno de ellos con 89 años de edad, un varón con traumatismos craneales y también con un traumatismo en un miembro superior. También una mujer de 67 años con un traumatismo en la espalda. Ellos dos fueron trasladados hasta el Hospital Insular, Nuestra Señora de Guadalupe, en San Sebastián de la Gomera, y el resto de heridos entre turistas, guías y conductor fueron trasladados hasta el Centro de Salud de Playa Santiago. Como digo, todo un susto, mucha precaución para este fin de semana porque ya saben que continuamos en aviso amarillo aquí también en la isla de la Gomera por rachas de viento muy fuertes que podrán alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora y también por fuerte oleaje. Así que evitemos la playa y las costas en los próximos días. Vean en el siguiente vídeo cómo ocurrieron los hechos esta mañana. Nos acercamos aquí hasta la carretera de Alguayoda en el momento en el que ocurría el accidente. La guagua estaba volcada y esta es la situación con la que nos encontramos. Aquí hay sangre, sangre. Esto era de algún senderista. La chaqueta, fíjate, por este lado. Fíjate cómo ha quedado la guagua. La parte delantera, el cristal, se cayó entero. La puerta completamente desbaratada. Allá hay más sangre. Madre mía, aquí tuvo que haber algún herido bastante grave porque eso es de un golpe bastante fuerte. Néstor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para Buenas Tardes Canarias, nos cuentas qué pasó esta mañana. Bueno, sobre las 12 menos cuarto de la mañana éramos activados por el SECOES 112 por un accidente con una guagua implicada en la carretera de Alguayoda, en el término municipal de Alajero. Fíjense cómo ha quedado esta guagua. Vamos, Silvia, a acercarnos a ver si puedes. Cuidado, porque fíjense cómo está el precipicio, que aquí no hay barrera de contención. O sea que la guagua se quedó aquí, al borde de esta. En la montaña hay restos de cristales también. O sea que debe haber chocado primero contra la montaña. Según manifestaciones del conductor de la guagua, se quedó sin frenos, el vehículo se quedó sin frenos. Y gracias a la pericia del conductor que hizo una maniobra contra la pared lateral de la ladera para que, o bien que la guagua parase o que volcase, pues no estamos lamentando hoy muertos ni nada. La maniobra realizada hizo que la guagua volcara y, bueno, dentro de lo malo dos afectados graves, pero no tenemos que lamentar ningún muerto. Eran todos turistas alemanes e ingleses. Y bueno, lo que te comentaba, al principio mucha confusión y sobre todo mucho nerviosismo. Bueno, finalmente fueron 26 ocupantes, todos con alguna patología de heridas, algunos más graves, otros más leves. Se remitieron dos graves directamente al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y el resto de heridos por las patologías que presentaban, patologías leves, pues se derivaron todos al Centro de Salud de Playa de Santiago. Y ahora estaban empezando a echar sal por aquí, por esta zona, porque aquí se había derramado todo el aceite. Y bueno, quitar esta guagua de aquí, pues va a resultar un tanto complicado por la carretera en la que estamos. Fíjense cómo es la carretera de cumbre. Fíjate cómo empuja el viento, fíjate. Es que hay que tener muchísimo cuidado. Prácticamente no nos querían dejar pasar porque es peligroso. Aquí falta alguna barrera de contención, el viento está demasiado fuerte. Esto va a estar complicadísimo. Bueno, de verdad, qué terrible, espectacular este accidente, que podría haber sido una tragedia. Fíjense que estaban al borde del precipicio, había una zona que no tenía barrera de contención. ¿Cómo comentaba Sofía? Ángel de la Guarda ha tenido, han tenido Ángel de la Guarda, porque es que justamente ha volcado, pero qué pericia el conductor, ha volcado ahí es donde podía parar. El conductor cuando nota que pierde los frenos, decide llevar la guagua contra el lado contrario, precisamente para intentar evitar irse por el barranco hacia abajo. Y quiere frenar la guagua y choca contra la ladera. ¿Cómo es la zona? Esa zona que vemos ahí es una zona que tiene unos guardarraíles antiguos, típicos de toda la vida, de estos de cemento. Ahí lo vemos perfectamente, que con el impacto de un coche, cae perfectamente. La altura que puede haber en caída, lo que es absolutamente emendiente, yo calculo que puede rondar cerca de los 300 metros, perfectamente. La caída hubiese sido mortal de necesidad. No, no, mortal. Yo la pregunta que me hago, y creo que ahora a partir... Y además, muy poco accesible para, si hubiera caído la guagua, rescatar a los heridos. En esas condiciones, con esa bruma y ese viento. Ahora las preguntas son saber, primero, si la guagua había pasado los controles necesarios, por qué fallaron esos frenos, y ver quién tiene la responsabilidad de que esa guagua haya acabado así. La entrada de la matrícula es AJ. Y valorar el estado de esas carreteras también. Valorar el estado de esas carreteras. La falta de vallas. O sea, hay circunstancias que... Y recordar el mal tiempo. Bueno, aviso por fuertes vientos en Tenerife, donde también se están recogiendo lluvias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Canarias. ¿Cómo está la situación meteorológica en la isla? Pues la situación meteorológica, Roberto. Canarias, buenas tardes de nuevo. Hay que decir que está lloviendo ligeramente en Santa Cruz de Tenerife, pero sí es cierto que en la isla durante el día de hoy hemos tenido una bajada considerable de las temperaturas y además hay que decir que se espera que sigan bajando. Además, vamos a tener, ya lo saben, ese temporal de viento y también de fenómenos costes. Sin embargo, nosotros nos hemos venido aquí para testar un poco cómo lo han pasado con el frío que está haciendo estos días. La gente que lleva haciendo cola para la final de Murgas desde el pasado martes. Vamos a ponernos en los primeros de la cola que están aquí situados. A ver, buenas tardes, señores. ¿A usted no quiere? Bueno, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Les veo que están bastante abrigaditos porque te han tenido que pasar un frío aquí desde el martes. Tremendo, ¿no? Desde el martes a las 8 de la mañana. ¿Desde el martes a las 8 de la mañana? Llegamos, lo primero. O sea, ¿y cómo ha hecho usted para soportar este frío? Bueno, le vemos con la bufanda, con su gabardina y tal, pero que ha pasado bastante frío, ¿no? Sí, muchísimo frío, pero para el espectáculo que se va a celebrar esta noche vale la pena. Hombrero para no mojarse encima la está apretando el viento, ¿no? Bueno, pero yo es que vengo todos los años y ya te digo, todos los años y bien. Yo siempre con frío, he pasado mucho frío estos días en la cola, pero bien, me encanta el espectáculo de esta noche, es maravilloso. Va a ser muy bonito. Bueno, señoras, a ver, aquí vemos que hay incluso gente con sus paraguas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino, preparados para esta noche, pero además veo que han venido preparados para aguantar el frío, ¿no? Y la lluvia. Hombre, claro. Y el viento que se está metiendo ahora un poco, pues sí, estamos preparados para todo lo que venga. También lo están aguantando. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, como pueden ver, aquí hay muchísima gente que está aglomerada. Hay un ambiente, por cierto, tremendo de cara a la final de Murgas esta noche. Yo quiero que digamos todos a la vez, buenas tardes, Canarias. A ver, todos a la de tres. Me gustaría que dijésemos a la vez, buenas tardes, Canarias. A ver, una, dos y tres. Buenas tardes, Canarias. Bueno, esto es lo que está pasando aquí ahora mismo, justo en la entrada del recinto ferial y aparte con unas gotas que, como pueden ver, están cayendo de forma algo débil, aunque durante el día de hoy han sido bastante intensas. Sin embargo, vamos a ver cómo ha estado la situación metrológica durante el día de hoy en toda la isla de Tenerife. Vean. Bueno, estamos aquí con una persona que es dueña de este kiosco, famosísima además en la Plaza de la Concepción. Has tenido que meter los periódicos para adentro. Sí, efectivamente, con el agua pues se me mojan los periódicos y los fascículos tengo que ponerlo para adentro para protegerlo de la lluvia. Porque si no, si se te estropea todo esto es un afán. Y es fatal. Pero bueno, el agua es agradecido para todos, para la agricultura y todos tenemos que comer. Bueno, le estás poniendo un paraguas para que no se mojen, ¿no? Claro, la macada tiene que estar también seca, si no la pobre se resfría. ¿Y se la han puesto muchas veces? Sí, la verdad que sí. Sí, aquí en la laguna la verdad que como llueve mucho sí que tenemos que cuidarla bastante. Y aparte ante estas lluvias que se avecinan lo va a tener fijo durante estos días, ¿no? Sí, sí, estos días por lo menos en tres días nos lo quitamos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Lluve un poco y se atasca el tráfico, ¿verdad? Un montón. Sí. Oh, pero si no tenemos infraestructura necesaria, sino el embotellamiento que tenemos siempre aquí. Claro, muy bien, muchas gracias. Ven. Buenas tardes, hasta luego. El norte de Tenerife también está sufriendo este aviso amarillo y es que vamos a tener también aquí fenómenos costeros. Aviso amarillo por estos fenómenos costeros que van a provocar que el oleaje esté muy picado durante el día de hoy. ¿Hoy hay bandera roja? Hoy tenemos bandera roja porque tenemos mucho viento, tenemos muchas corrientes y hay peligrosidad. Desde que hay peligro para un niño o para cualquier bañista, pues se pone bandera roja, se prohíbe el baño. Porque es que esta playa es muy peligrosa, ¿no? Esta playa tiene varios peligros. Tiene corrientes de salida y tiene fuerte oleaje. Y entonces por prevención, aparte que el día de hoy no... ¿Has tenido que sacar a mucha gente aquí? Aquí sacamos bañistas de vez en cuando, porque ya digo, sobre todo hacemos una labor de prevención. Y con los que tenemos un poquito más de problemas, con los surfistas por las corrientes que no la conocen y a veces son inexpertos. ¿Y a eso qué lo sacas, el brazo? A eso lo sacamos muchas veces con su misma tabla, con nuestra tabla, o como termar ya vemos la opción mejor, porque a veces salen caminando. Bueno, como pueden ver, desgraciadamente muchas mesas vacías, todo por culpa del mal tiempo, las lluvias y los fenómenos costeros que tenemos aquí en este momento en los reales. Hoy estamos aquí con el responsable de este bar, que estaba apenado, ¿no?, por la situación. Bueno, no soy responsable, soy un empleado aquí, porque el patrón tiene otro negocio y está en otro lado. Pero si hay yo que apenado, ¿no? Sí, sí, apenado, porque hasta dos de estómago le entra a uno a ver que no entran clientes, está un poco uno intentando hacer por la empresa y que marche bien, pero el negocio es así, hoy es malo y en el verano un poquito mejor, pero... Pero cuando viene el mal tiempo supongo que será un sufrimiento para nosotros. Un sufrimiento, un sufrimiento. Hay un aviso de fuertes rachas de viento en La Palma, de hasta 80 kilómetros por hora, pero vemos que la lluvia ya acaba de llegar. Bueno, el ejemplo es viviente. Darío, ya vemos que estás enchumbado. ¿Cómo está el tiempo en La Palma? Cuéntanos un poquito, porque ya lo estamos viendo. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Pues el tiempo en La Palma, como ves, está mojadito. Esta mañana nos despertábamos con algo de lluvia, sobre todo en la parte este de la isla. Pero ya ha avanzado esa lluvia a toda la vertiente este y oeste de la isla, sobre todo en las zonas de Cumbres y Medianías. Y yo quiero hablar con... Estamos en el centro de visitantes de la Caldera de Taburiente, porque aquí tengo a dos valientes, que ¿de dónde son ustedes? De León. De León. Y han venido en buena época a La Palma, ¿no? ¿Cuándo han de llegar hoy? Sí, hemos llegado hoy mismo, sí, sí. ¿Y qué pensaban? ¿Que había solito, calorcito? Bueno, que iba a hacer mejor tiempo, sí, un poco más de sol y que no iba a llegar. Pues mira... Tú me decías que esto no es nada comparado con León, ¿no? No, en temperatura no. Hoy mismo en León teníamos dos grados a la hora de comer y estaba empezando a nevar, o sea que, bueno, por cuestión de temperatura no estamos asustados. Bueno, pues disfruten de esta semana que está por La Palma, muchas gracias. Yo quiero decirles... Dime, Rebeca. Es que a Contraluz, cuando gira la cámara tu compañero, se ve el diluvio que está cayendo ahora mismo donde te encuentras. Sí, vengan por aquí porque además, en esta zona del Paso es donde más viento ha habido durante toda la jornada de hoy, se han registrado rachas de en torno a 50 kilómetros por hora. Ahora mismo se registran aquí, según la web del Cabilo Insular, rachas de 45 kilómetros por hora por momentos en esta zona del Paso. Y también las lluvias son de 15 litros por metro cuadrado. Sí, hay mucha lluvia, pero nos deja paisajes como este. Fíjense qué maravilla este arco iris. Mira, ponte justo debajo del arco iris. Abre plano. Venga, ahí, ahí, ponte ahí quieto. Y ahora pide un deseo, que se suele decir. Pide un deseo, ¿en serio? Bueno, ya está. Ya lo pediste. Ya está, pedido. Darío, te dejamos ahí con ese doble arco iris, porque parece que hay dos. Y vamos a volver contigo con una sorpresa con nombre propio, con nombre de Joaquín Sabina. Pero bueno, vamos a ver cómo ha sido el día de Darío en La Palma con este temporal. Riquito. ¿Qué tal? Ahí lo vemos con la compra. ¿Cómo ha pasado aquí la noche? Pues la noche es bastante fea, es fea, pero el paso es el paso. ¿Mucho viento? Mucho viento, pero el paso siempre es así. ¿Y lluvia? ¿Cómo ha estado de lluvia? La lluvia aquí, en la parte nuestra de aquí, nada, buena faltita nos hacía, pero nada, no cae ni una gotita. Viento es lo que tenemos aquí. Viento, viento, eso sí, eso no nos falta. Bueno, pues le dejamos ahí con la compra, muchas gracias. Bueno, bueno. Como ven, en las cumbres de la isla y en esta zona este, llueve bastante y el viento se está empezando a notar. Vamos a cruzar el conocido como túnel del tiempo a ver qué nos espera en el otro lado. Bueno, como ven, en la zona oeste también llueve. Como ven, aquí en la parte oeste de la isla, en la zona del paso, aparte de la lluvia, tenemos bastante viento. Más de 30 kilómetros por hora, pero al mal tiempo es buena cara, porque miren el espectacular paisaje que tenemos de fondo. ¿Qué tal? Las veo ahí abrigaditas. Hoy no está el día para salir de casa, ¿no? No, no, para nada. Hoy está horrible. Mira, ¿y la noche cómo lo han pasado? Muy bien. Muy bien, bueno, pues las dejo ahí con este frío que tenemos en el paso. Señora, que la veo ahí con la guagua, ¿cómo lo está pasando con este viento? Pues que este viento es un poco desagradable, porque me acabo de peinar, que tengo unas bodas de oro, que ya eso es de celebrar. Y sin embargo, mira ya cómo estoy. Pero la veo bastante bien, míreme a mí. Que te mire a ti. ¿Qué es como estoy? Peor que usted. Es verdad, también sea así, pero bueno, en tu edad todo va bien. En lo mío hay que cuidarse un poquito más. Bueno, muchas gracias. De nada. Pero la veo ahí quitándose el abrigo. ¿Usted no tiene frío? Para nada, me encanta el frío. O sea, usted es de las que quiere que venga más frío, ¿no? Pues sí. Y si nieva, mejor. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, te veo aquí mirando el mar. ¿Tú eres de aquí, de San Juan? Sí, soy de San Juan de la Bajita, en la vía de Maso. ¿Y cómo lo pasan aquí los vecinos pegados al mar? Pues siempre estamos un poquito pendientes, porque nunca se sabe cómo va a responder el mar, ¿no? Porque ya más de una vez nos hemos llevado una sorpresa. Pero gracias a los organismos que nos han ayudado y han puesto una buena defensa al mar, pues estamos protegidos, ¿no? Hoy empieza el mal tiempo y mal estado del mar. Mañana también, ¿tienen miedo que vuelva a pasar algo? Hombre, siempre estamos alertas. Que no les engañe esta tranquilidad. Estamos en Aviso Amarillo por Fenómenos Costeros, pero no en esta charca, allí. Fíjate que de todo lo que acabo de ver, me pregunto de dónde ha sacado el pato. El pato que estaba muy tranquilo, pero viste el mar bravillo, que a pocos metros de Darío estaba rompiendo, ¿eh? Mucho cuidado con el oleaje. Bueno, y día de lluvias también en Gran Canaria y alerta por intensas rachas de viento y oleaje. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Canarias. El tiempo ha dado un giro radical en la isla. Buenas tardes, Roberto, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues como ven, está lloviendo ahora mismo en San Mateo. Nos estamos empapando. Mi cámara, algo y yo estamos empapaditos y muertos de frío porque estamos a 9 grados ahora mismo. Durante el día de hoy ha sido un día intenso en la isla en lo que al tiempo se refiere. Ha habido mucha lluvia, mucho viento y sobre todo mucho oleaje también en la zona del norte de la isla con olas de hasta 5 metros de altura. Nos hemos empapado con las olas, hemos pasado mucho frío en la zona, como digo, aquí en la zona de San Mateo y mucha lluvia. Lluvia que ha caído, por ejemplo, en la zona de Telde, en la zona de Las Palmas y en esta zona que sigue cayendo. La gente ha salido con sus paraguas, bien abrigados, prevenidos por este temporal que azota a Gran Canaria y a toda Canaria durante el día de hoy. Y se prevé que hasta el lunes siga este temporal. Como digo, ha sido un día intensísimo. Nosotros hemos estado durante toda la mañana viendo cómo pasaba este temporal por Gran Canaria y esto es con lo que nos hemos encontrado. Vean. Hablando de Canaria, mucho frío, mucha lluvia y mucha marejada, olas de hasta 4 metros de altura aquí en Gran Canaria. Vuelve el temporal, esta va a ser la tónica habitual durante todo el fin de semana. Estoy empapado, madre mía. Muchísimo frío, mucho viento y mire cómo está el mar. Como para bañarse hoy. Sí, desde luego, desde luego no. Está demasiado fuerte. Aquí hicimos viento, mucho frío, pero aquí aguantando la tempestad como podemos. Muy buenas caballeros, mucha lluvia hoy por aquí por el norte, ¿verdad? No, sí, sí ha caído un poquito, un poquito fuerte. También estuvo lloviendo un par de veces caída, pero bastante fuerte. Ahora recogiendo lo que ha caído. Sí, sí, sí. El lunes peor todavía, ¿no? Eso dicen. Pues estaremos preparados, ¿no? Para que no los coja de sorpresa. Para comprar y para la casita. Es mejor con lo calentito que con los fríos. Ahora mismo cayendo gotas en San Mateo, mucho frío, las temperaturas han bajado bastante. Estamos a unos 9 grados en esta zona y esta es la tónica de hoy. La lluvia, el frío y el viento aquí en Gran Canaria. Está cayendo una buena. Temporal fuerte. El frío sí está que pila. Bastante lluvia. Bastante lluvia. Vengo de aquí de arriba, de 7 grados. Cuidado es lo primordial. Y entonces, pues nada, teniendo las cosas bien claritas en la carretera, pues tendremos un buen fin de semana. Mucha, mucha lluvia, sí. ¿Y se que va a venir? Ojalá, ojalá que sí. Pues como están viendo la lluvia, no sé, es aquí en Gran Canaria. Y esto sigue, el temporal se irá todo el fin de semana. Usted trabaja en el campo. Sí. ¿Y ha tenido sequía este año? Como todo el mundo. Hombre, entre más llueve, mejor que se llenen las presas, que corran barrancos. Eso viene bien, la verdad. ¿Y cómo ha sido para usted este año? Que ha sido un poco... Demasiado seco. Muy seco. Sí. La lluvia vino tardía. ¿Ha tenido pérdidas? Claro. En papa. En la web viene siempre bien. En la web bendita. La lluvia hoy, mucho frío, ¿verdad? En el temporal. Sí, la verdad que sí. Vine de camino hoy a Tejeda, tenía que buscar unos papeles y me cogió esto por sorpresa. Y la niebla, ¿no? La verdad que sí, subiendo la cruz de Tejeda, bastante niebla. Vengo arriba de la cumbre, del bar Aurelio, y la verdad que arriba se fresquito bastante. Siempre hay que tener con este tiempo más precaución que otro día. Por el tema de los coches, se puede deslizar fácilmente. Por hecho, han visto mucha intensidad en lo que el tiempo se refiere aquí en la isla de Gran Canaria. Mucho viento, mucho frío, bajadas de temperaturas e incluso se prevé nieve en la cumbre de Gran Canaria. Mucho cuidado, por favor, en las carreteras. Hacemos precaución todo este fin de semana porque habrá temporal aquí en la isla. Y Lanzarote, que también está en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Buenas tardes, Itaiza. Buenas tardes, Canarias. Hombre, se ve claramente que hay viento y que no está el día como para ir a la peluquería. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Rebeca. Roberto, pues no, es lo que le decía antes a Miguel Ángel, ¿no? Que de aquí tengo que ir directamente a una peluquería a que me peinen y me quiten todos estos nudos por las fuertes rachas de viento que hay ahora mismo en esta isla de Lanzarote. Y es que acaba de comenzar, además, ahora mismo ese aviso amarillo a partir de las 6 de la tarde cuando el viento llegará a unos 70 kilómetros por hora. Ahora mismo están empezando a caer alguna que otra gota, no sé si lo están notando porque el objetivo está lleno de agua. Además, viento que vuelve a llegar de lado. Bueno, pues esta es la estampa que hay ahora mismo aquí en la zona de Famara donde estamos, un oleaje impresionante, banderas rojas, además hay varias, pero a pesar de este oleaje y de este tiempo, bueno, pues los kai surfistas en este caso se han atrevido a lanzarse al mar. Eso sí, siempre con precaución o por lo menos eso es lo que esperamos. Si mi cámara, Miguel Ángel, gira hacia el otro lado, fíjense ustedes la estampa que teníamos allí al fondo con ese sol que estamos intentando salir y con toda esa nubosidad que hay ahí y además con toda esa oscuridad que también se avecina. Hemos tenido un día bastante raro, ha amanecido Lanzarote bajo una capa de nubosidad absoluta. Eso sí, no ha llovido en grandes cantidades, alguna que otra chispita sí que ha caído, algún posmeo que suele ser aquí habitual, pero no ha habido esa lluvia fuerte. Eso sí, el viento también comenzaba desde esta misma mañana, al igual que el oleaje. Pero es que para mañana sábado, aquí en la isla de Lanzarote, se prevé ese aviso de color naranja de fenómenos costeros, o sea que aún estará peor. Sí que es verdad que hoy las navieras, las líneas marítimas han salido con normalidad, pero ya nos han confirmado que mañana a primera hora será cuando se anuncie si salen mañana o no esos barcos rumbo a la graciosa y hasta la isla de Fuerteventura, desde Playa Blanca y desde Orsola. Dime, Rebeca. Muy pendientes los pasajeros que mañana tengan previsto salir en barco, que estén pendientes de la comunicación de estas navieras, porque hace muy pocos días que también se suspendía este servicio. Efectivamente, era la semana pasada, concretamente la anterior, cuando se suspendía y es que mañana se prevé nuevamente rachas fuertes de viento que pueden llegar a los 70 y 80 kilómetros por hora. Eso será la peor parte para que los barcos puedan salir, aparte de ese aviso naranja en el mar. Esta mañana nos hemos dado una vuelta por aquí, por la isla de Lanzarote y van a ver ustedes cómo ha estado el tiempo desde primera hora de la mañana. Montañas como esta de arena llegan a desaparecer en un día como hoy con estos fuertes vientos. Continúa el oleaje en esta playa de Famara, además con bandera roja. Las carreteras aquí se llegan a convertir en ríos de arena. Fíjense cómo la arena se va trasladando y traspasando esta carretera hasta llegar al otro lado. Lanzarote vuelve a estar en aviso amarillo en prealerta por fenómenos costeros y también por fuertes vientos. Como ustedes lo pueden comprobar, ya hay movimiento de palmeras y ya se nota esta brisa que caracteriza hoy un poco más a esta isla de Lanzarote. Pero nos hacemos una pregunta, ¿afecta este viento fuerte, estas fuertes rachas de viento, por ejemplo, a la hora de que los turistas visiten los centros turísticos? Al haber este tiempo, pues el acercamiento a los centros de arte, cultura y turismo, igual que a los restaurantes y demás, pues atrae más a los turistas a la visita a los centros turísticos. Y una de las playas con bandera amarilla es esta donde nos encontramos, la playa del Jablillo, en el municipio de Teguise, en Costa Teguise concretamente. Y además, queremos saber si realmente se respeta esa bandera amarilla o no. Hay días que sí, hay días que no, depende del turismo por lo general. Sería bueno que la gente antes de ingresar al agua echara un vistazo por lo menos cinco minutos antes de entrar, por la seguridad de uno sobre todo. Acá viene mucha gente a hacer snorkel y buceo, y lo que les decimos también es que estén alejados de las rocas por el oleaje, que suele golpearlos a veces, y eso es el peligro que tienen a veces porque no conocen la zona. Esta playa con bandera roja es la playa de la Garita, en Arrieta, y está prohibido el baño, pero los surfistas se han atrevido a coger olas. Y es que con este oleaje y con estas fuertes rachas de viento, también afecta a las terrazas. Como pueden comprobar, terrazas totalmente vacías, pero que los clientes llegan, pero se meten justamente dentro de la zona de los restaurantes y de las cafeterías. Hola, como las que estamos viendo, están ahora mismo en esta zona de los Cocoteros, donde nos encontramos. Es una zona difícil de acceso, pero aún así, aquí estamos prevenidos con esta tabla de surf, con estos salvavidas que han dejado por aquí, y también este kayak. Y es que toda precaución es poca en un día como hoy, donde el aviso amarillo permanecerá hasta mañana en la isla de Lanzarote, por fenómenos costeros, como los que estamos viendo ahora mismo, y también por fuertes rachas de viento, que además ya se están notando, y muchísimo. Mucho viento en Lanzarote y Fuerteventura es la única isla sin aviso amarillo, aunque allí también se está notando ya el cambio en el tiempo. Buenas tardes, Rosy, buenas tardes, Canarias. Efectivamente, es la única isla sin aviso, pero ya se está notando el fresquito, no hay más que verte. Muy buenas tardes, Canarias, buenas tardes, Roberto, Rebeca. Sí, aquí ya se está notando ese cambio y además esas rachas de viento, y yo sí tengo una notificación, que es que tenemos aviso amarillo hasta mañana sábado, la isla de Fuerteventura. Solo un aviso, no alerta ni nada de esto, sino aviso amarillo. Bueno, sí, esta mañana ya caía alguna que otra lluvia, así muy débil, muy dispersa, y ya empezaba a notarse y a azotar un poquito, a soplar un poquito más fuerte el viento. Ahora se está notando, lógicamente, un poco más, además yo creo que se ve, ¿verdad? Sí. El estado de la mar, bueno, hay que decir que desde donde estamos nosotros, que es en la playa de Puerto del Rosario, ahora mismo parece que no hay nada, pero no, 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 pero esto es aquí, es aquí, pero sí está revuelto. Hoy no está el día como para salir de pesca, ni durante el fin de semana, ni de Roberto. Pero, Rosy, que te quería decir que es verdad que se nota, hombre, que el tiempo no está precisamente soleado, pero el mar, sin embargo, da una sensación, ¿verdad? De una gana de bañarte. De calma, sí. De venda, ¿no? Sí, de calma, de paz, sí, de sosiego. Me llamaba la atención muchísimo, vamos, Juan David, me llamaba la atención muchísimo, porque no había nadie en la playa, y el último lugar donde a mí, sinceramente, me ocurría estar, era aquí, justamente en la playa, y vemos a un señor, vemos a un señor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo está? Me llama la atención que en un día como hoy, con este frío, con este viento, y además que este fin de semana vamos a tener mucho, mucho más, se mantiene, insisto, y recuerdo a todos ustedes ese aviso amarillo hasta mañana sábado, ¿qué hace usted aquí en el mar? Simplemente disfrutando y gustando de la naturaleza. Pero con este frío. Hay que aprovecharla siempre, hija, siempre, porque al aprovecharse de la naturaleza, tú solamente te estás dando cuenta de su creador, de quién la hizo, lo estás reconociendo. Bueno, está aquí usted meditando, tranquilito y demás, y es que hay que mirar las cosas desde otro punto de vista. Fíjense ustedes, se hace frío fuertemente. Rosy, madre mía. Ahora sí estoy mejor. Dime, Rebeca. Gracias. Sabemos que has atravesado una gripe muy fuerte. Y nos queremos quedar con la imagen que tiene detrás, con ese ocaso espectacular entre las nubes oscuras, los edificios, justo al otro lado, al otro lado, detrás de ti. Ahí, a ver, por aquí. A tu izquierda, ahí. Esa imagen tan bonita, se está yendo el sol, se ven esas nubes negras ahí espectaculares, ¿eh, Rosy? Y abrígate, mi niña, para que no la caiga. Está muy romántica, ¿no? Es que es viernes. Es que es viernes, Rosy. ¿No, Rebeca? Sí. Luego volvemos contigo. Bueno, hay que decir que vamos a tener unos... De acuerdo. Bueno, ahí te dejamos, Rosy. Y tanto el viento como el oleaje irán a más durante todo el fin de semana. Dani está con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, con Jesús Agüera. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Canarias. ¿Cuál va a ser la situación meteorológica durante el fin de semana en el archipiélago canario? Buenas tardes, Canarias. ¿Qué tal, Roberto? Rebeca, pues nos hemos venido hasta la MET para hablar con el delegado de la MET en Canarias, Jesús Agüera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se acerca otra vez al archipiélago una bolsa de aire frío. ¿Cuál es la previsión para este fin de semana? Bueno, en principio, hoy y hasta el domingo por la tarde, tenemos rachas fuertes de viento. Alisio muy intenso, que puede estar entre 70 y 80 kilómetros por hora, en las zonas este o este de las islas y en zonas altas, ¿no? Y, asociado a este fuerte viento, también oleaje hasta el domingo, que puede estar entre 4 o 5 metros de altura, sobre todo en Lanzarote, ¿no? Y ya de cara a la siguiente semana, a partir del lunes por la tarde, esta bolsa de aire frío ya se sitúa sobre el archipiélago y generará, sobre todo, lluvias. Pueden tener un carácter localmente fuerte. Todavía es pronto para los avisos y su movimiento, estudiarlo un poquito más, pero, vamos, podemos asegurar que la próxima semana muy inestable y con lluvias. Aquí tenemos la evolución detrás de ti, justo. La evolución para el fin de semana la tenemos a la izquierda, la pantalla de la izquierda. Sí, en principio está la situación de avisos, como digo, pues por rachas de viento intenso, el viernes, el sábado, incluso el oleaje en Lanzarote de nivel naranja pueden superarse los 5 metros y el domingo también, ¿no? Lo que tenemos, situación para todo el fin de semana, pues similar a esta imagen satélite que tenemos hoy, llegada de nubosidad de tipo bajo y algunas lluvias débiles en general en las medianías del norte, ¿no? Y ahora si miramos para la próxima semana, pues como comentábamos... La próxima semana, sobre todo, se espera bastantes precipitaciones. Sí, esto sería la evolución, digamos que en colores azules es aire muy frío, ¿no? Entonces, si vemos cómo se va descolgando esta baja hacia Canarias, con el paso, aquí vemos las fechas, ¿no? Con el paso del tiempo, de forma que el lunes ya lo tenemos prácticamente encima y, bueno, digamos que esta dana va a generar una nubosidad, digamos, importante. Cuando hablamos de dana hablamos de bolsas de aire frío para los espectadores que lo desconocen. Sí, de aire frío. Dana es las iniciales de presión aislada a niveles altos, porque realmente en superficie seguimos con el anticiclón, mucha estabilidad, ¿no? Pero en niveles altos, bueno, traerá asociado también una bajada de temperaturas, con lo cual habrá precipitaciones en forma de nieve en las cumbres. Y, bueno, todavía está por ver qué cuantía de precipitación puede dejar, pero en principio la provincia de Las Palmas parece donde más podría llover, más que en la zona occidental, ¿no? Y aparte de esas precipitaciones, sobre todo, viento, ¿no? Hacíamos referencia a ese viento, que luego podemos ver también cómo evoluciona. Pues sí, podemos ver aquí un mapa de viento. Digamos, esto sería previsto para el sábado. Bueno, siempre va a tener la misma dirección, los vientos alisios, pero vemos esas zonas anaranjadas, incluso rojas, en los canales entre islas y sobre todo en las zonas este y oeste, donde se van a producir esas rachas, como decimos, de más de 70 km por hora. De hecho, hoy ya se estaban produciendo algunas importantes, ¿no? De hecho, en La Gomera hemos visto cómo una guagua ha sido volcada por las fuertes rachas de viento. Pues es posible. La verdad que en La Gomera hemos registrado alguna racha de más de 70, cercana a 80 km por hora. Y, dependiendo la situación, pues sí que incluso se pueden producir rachas superiores, que no tenemos precisamente estación para registrarla, pero sí que se pueden haber dado rachas que motiven ese accidente, ¿no? Muchas gracias, Jesús, como siempre. De nada, buenas tardes. Las palabras del delegado de la EMT en Canarias sobre esa bolsa de aire frío que se acerca de nuevo al archipiélago canario. Seguimos pendiente del tiempo. Cualquier novedad que surja, ya saben, se la daremos aquí en Buenas Tardes Canarias. Ahora vamos al tema del ganado. Hay una organización clandestina que se está dedicando a vender carne robada. ¿Qué es que se esconde detrás de ese robo masivo de cabras y de baifos? Y, sobre todo, ¿está fallando el control de procedencia de la carne de cabra en huachinchas y restaurantes? Bueno, este programa lleva días investigando ese robo masivo de cabras y de baifos. Hemos visto a ganaderos llorando. ¿Cómo se desesperan y cómo suplican una solución? ¿Hay novedades? Wendy. Pues sí, Rebeca, los cabreros del norte de la isla de Tenerife están sufriendo los robos de sus cabras y temen de que se trate de una trama organizada, ya que actúan de madrugada y lo hacen sin dejar rastro. Esta es la realidad que están viviendo los ganaderos. Sí, esto es muy triste, que estás trabajando, después viene otro y se lo has llevado. ¿Me estás quitando la comida de mi casa y de mis hijos? Lo que me estás dando a comer a mí, a mi familia, es que tú y año, me falta guanita, pepita y tal, porque sobre eso ellas tienen todos sus nombres. Y si tú y sin saber nada, es coñazo, que es un coñazo. A mí aquí no me había pasado nunca, la verdad, este año, cuando a lo mejor se habían llevado un cabrito o así, pero tanto, tanta pena, pero qué hace. Esto, yo pues sé. Los más afectados son ellos, los cabreros del norte de la isla de Tenerife, los Ralejos, la Orotava, la Victoria de Acentejo, que así nos cuentan cómo les roban su ganado, vean. A ustedes le han robado, me decía ahora, en torno a 20 cabras, ¿no? Cabritos, cabritos. 20, llevaron así, llevaron 4, así como un, ese fue un martes, pues dejaron pasar una noche por delante y después volvieron y llevaron 16. Yo pienso que buscando dinero... Yo todavía no sabemos quién es, pero si lo contraría y me diera la cara, no sé ni lo que hago. Pues resulta que tenía 150 cabezas. ¿Tenía 150 cabezas? Y me quedan como 90. ¿Quién sería el hijo de la gran madre que se la llevó? La pregunta que está sobre la mesa es decir, ¿qué está pasando? Pues tras esta gran oleada de robos de bifos y de cabras se han puesto sobre la mesa varias hipótesis, como por ejemplo, y las van a ver ahora mismo en pantalla, que se roben para mantener otras explotaciones para el consumo propio de los que roban, con el fin de recibir subvenciones y finalmente la última hipótesis que se baraja y la que cobra mayor importancia, la venta ilegal de la carne. Nosotros nos hemos puesto en contacto con las fuerzas de seguridad y efectivamente nos aseguran que hay varias denuncias de por medio. Pero precisamente hay una que a nosotros nos resulta bastante curioso. Es decir, esta denuncia se interpone en el mes de diciembre en la isla de Tenerife, en diciembre de 2017, en el que se denuncia el robo de 20 cabras. Nosotros creemos, y obviamente debido al elevado número de ejemplares, que con el fin único de comercialización y no para el consumo propio. Siendo así, a quien le compete una posible cadena de comercialización es a la comunidad autónoma. Por ello, Narváez Quintero, consejero de Ganadería y de Agricultura del gobierno de Canarias, asegura que existe un control exhaustivo sobre la carne de origen canario, no solo en las carnicerías, sino también en los centros de distribución. Escuchen. Nosotros sí controlamos y aseguramos que la carne que está por los sitios de venta, carnicerías o centros de distribución, ahí sí es verdad que hay un riguroso control, son carnes certificadas. Eso sí está bastante controlado, muy controlado. La venta no va, en este caso, la mayoría de la venta, se puede asegurar, que no va por el caos oficial de carnicerías o centros de distribución. La venta va directa, sin ningún tipo de trazabilidad, al ciudadano que la conozca, en el signo del amigo, de la persona que roja, pero sin pedirle ninguna factura ni justificación. El consejero de Agricultura y Ganadería deja bien claro que el control por parte del gobierno es exhaustivo, pero sin embargo que la mayor parte de la venta se realiza entre particulares. Desde luego, primero, es un auténtico drama los que están viviendo estas personas en Tenerife por este robo de cabras. Desde luego, me solidarizo también absolutamente con ellos. Y lo que hay que hacer es, primero, extremar los controles en las explotaciones ganaderas. No sé cómo se puede hacer, pero evidentemente hay que extremarlos. Y segundo, ser mucho más rigurosos en los locales en los que se puede sospechar que la carne no procede de causas legales. Y la pregunta que yo me hago es, si están robando a este ritmo 20 cabras por noche, es un negocio que no tiene mucho recorrido. Yo estoy hablando hoy con la subdelegación de gobierno, y la subdelegación de gobierno lo que me dice es, anima a los cabreros a denunciar. ¿Por qué? Porque a ellos solo les costan dos denuncias. Una de noviembre de dos cabras y otra de 20 cabras en diciembre. Y estamos viendo cabreros que están diciendo que les están robando cabras. ¿Por qué no están denunciando? O uno de ellos denunció que le habían robado 60. ¿No lo puso en manos de las autoridades? Denuncia puesta ante la Guardia Civil. ¿No lo denunció ante las autoridades? Entonces la subdelegación de gobierno dice, denuncien, porque nosotros, nuestra competencia es tratar de esclarecer lo que está pasando, tratar de esclarecer estos robos. Por favor, denuncien. Porque el que roba dos cabras las roba a lo mejor para consumo propio, pero el que roba 20 cabras las roba para comercializar con ellas. Eso está claro. El consejero ha dejado un dato muy claro, que es que no se están vendiendo en restaurantes ni en barras, sino que normalmente se están vendiendo en el puerta a puerta. Es decir, ciudadanos de a pie, de particulares, por decirlo de algún modo, que compran las carnes. Y eso también me parece una temeridad. Primero, porque están comprando algo que está robado. Y segundo, porque no tienen ninguna garantía de que eso tenga el más mínimo control sanitario para que su consumo sea óptimo. Sin embargo, lo desmienten los ganaderos, porque los ganaderos enfocan el problema hacia otro lado, que son los guayos. Sí, efectivamente, ellos lo enfocan porque ya tienen una experiencia, porque lo que les roban son cabritos. ¿Ustedes se han dado cuenta que ese es el tema? Aquí, desde luego, lo que se tiene que hacer, estoy totalmente de acuerdo, en denunciar para que la Guardia Civil pueda hacer una investigación y se sepa. Estoy convencida de que esto no es entre particulares, aunque lo haya dicho el consejero. Esto tiene que tener ya un ritmo... Si se arriesga a decir eso, Nardi, tiene que tener alguna constancia. Entre particulares, casa a casa, eso es muy difícil. Hombre, si no casa a casa, entre particulares me refiero, de voy y lo vendo en un huachinche, por de particular a particular. Ah, vale, vale. O lo vendo en un restaurante. Entonces ya es empresario, no es particular. Una directa. De todas formas, esta situación es sangrante, porque se está poniendo en juego la forma de vida, la economía de las familias y la forma de subsistir de muchas familias. Gente de ganado, claro. Y además hay un dato muy, muy peligroso. O sea, esa carne no ha pasado un control y está poniendo en peligro, en cierto modo, pues la salubridad de este alimento y de las personas que lo consumen. Pero tú dices que la subdelegación del gobierno te hace un planteamiento que es que hay que poner denuncias. Vamos a ver, esto es un hecho evidente y público. Se tiene que investigar esto, no es eso. La denuncia tiene que ser por escrito. Exactamente. Tienes que ir ante la Guardia Civil y decirle, oye, me han robado 60 cabras. ¿Qué las están robando? Pero lo que pasa es que lo están denunciando. ¿Pero qué está pasando entonces? ¿Por qué crees que no denuncias? ¿Es mentira lo que está ocurriendo? No, es verdad. Por lo que ha dicho el consejero, porque hay el... Vamos a ver, la trama esta... Yo no quiero desvelar cosas porque tampoco puedo, pero vamos, el tema de los particulares está muy claro. Vela hasta donde puedas. Aquí lo que está claro es que puede haber incluso hasta rencillas entre los propios ganaderos, porque después se están vendiendo la carne, dicen que se están vendiendo guachinches. La gente de los guachinches muchas veces no compra una carne si no viene de un proveedor habitual. Entonces yo tampoco quiero echar la culpa a las proveedores habituales, porque un guachinche puede tener tres o cuatro proveedores. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Analizar lo que está ocurriendo ahora, en el presente, remontándonos también al pasado, porque esto ya ha ocurrido, Wendy, en otras islas como en Lanzarote y en Fuerteventura. Así es, Rebeca. No se trata de un caso aislado. Esto ya se había registrado anteriormente, por ejemplo, en el año 2010, en el 2012 o en el 2014, en islas como por ejemplo de Lanzarote o Fuerteventura. Y precisamente así lo recogían en titulares los medios. ...tenido un nombre en Lanzarote por robar dos cabras de una finca de uga. La carne de cabra que se come en la isla viene de mataderos clandestinos. Los ganaderos denuncian una red ilegal de venta de carne de cabra. Ladrones de ganado majorero. Tal y como apuntaba ahora mismo Octavio y también Nardi, ¿habría entonces que aumentar la seguridad para que esto no siga ocurriendo? Veamos. Y le hemos solicitado, en este caso, que es competencia del Estado, la dirección del gobierno, que pongan más medios, materiales y humanos porque hacen falta en Canarias para los diferentes robos que estamos teniendo en el sector agrario canario. Fíjense. Y Narvay Quintero, el consejero de Agricultura y Ganadería, que además la tengo por aquí apuntado, también señalaba una posible venta ilegal entre conocidos donde, por ejemplo, no había una factura de por medio. Y es en ese caso donde nosotros señalamos huachinches o supermercados. Y hasta ahí se ha ido nuestro compañero Alberto para controlar si efectivamente la carne que tienen tiene certificado de calidad. Bueno, ¿cómo sabemos que esta carne, aquí en este huachinche, no es robada? Yo aquí, yo cuando compro la carne, siempre en establecimientos donde venden carne y donde te aparece todo bien detallado y después en el lote, cuando me vienen los fines de semana, me aparece números de lote y todo el certificado de sanidad y, bueno, pues un poco te garantiza de que la carne no es robada. Nosotros mostramos que la carne tiene un lote que está pasado por sanidad y que tiene una sucaldosidad adecuada para la venta. Todo está registrado bajo sanidad. Pero aún así, la hipótesis que aún sigue cobrando mayor importancia es esa posible venta ilegal de carne de cabra por parte de los proveedores habituales. Y es que en muchos casos, sin que los propietarios de los huachinches lo sepan, se les suministra carne de ganado que haya podido ser robado anteriormente. Lo que está claro es que lo que supone para los ganaderos de estos ejemplares robados es una importante pérdida de dinero. ¿Más de 1.000 euros? ¿Más de 2.000 euros? Por lo menos 1.000 y pico de euros o casi 2.000 por lo menos, sí, más no. ¿Casi 2.000 euros han perdido? Sí, sí. Y una de 100, otra de 200, 300, ya te digo, hasta de 800, 1.000 euros. O sea, a ti te han robado, en esta última oleada, más de 60 cabras. Sí, sí. ¿Cuánto dinero has perdido con ellas? Mejor no sacar cuenta de eso. Bueno, la falta de control en esta posible comercialización de carne ilegal puede llevar consigo problemas como este ocurrido en Palma de Mallorca, en el que 33 personas se han contagiado. Ahí están viendo precisamente ese titular de hepatitis A debido a un brote vírico en un restaurante. Pues esta es la situación a la que podríamos llegar si esto no tiene control. Pero bueno, todavía nos quedan muchas más cosas que ver y de esto seguro que seguiremos hablando. Sacha, ¿qué más tenemos? Pues mira, a las 7 menos cuarto conectamos con Santa Cruz de Tenerife donde hoy va a tener lugar la gran final de Murgas. Conoceremos todos los detalles sobre el evento carnavalero del día en la isla Chicharrera. A las 7 de la tarde nos iremos hasta La Gomera para conocer una peculiar costumbre de la isla, bailar sevillanas como mínimo una vez a la semana. A las 7 y 7 evocaremos una pregunta que ha marcado a muchas generaciones. ¿Cómo están ustedes? Y es que asistimos al estreno del circo de Roddy Aragón en Fuerteventura. Solo es necesario un minuto para morir ahogado. Javi lo ha vivido en primera persona acompañado de un gran dispositivo de rescate. Voy notando el cansancio sobre todo en las piernas, los brazos. Ahí fue cuando empiecen a venir los calambres. No se lo pierdan a las 7 y cuarto. Ya volvemos. Seis y media. Muy buenas tardes a todos. Tiempo para repasar la actualidad de esta jornada del viernes. Vamos a empezar en La Gomera donde ya se ha restablecido el normal funcionamiento de la carretera en la que esta mañana volcaba una guagua en el municipio de Alajero. El accidente ha provocado un total de 26 heridos. Dos de ellos de carácter grave, parón de 70 años y una mujer de 67. Ambos tuvieron que ser trasladados hasta el hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta el momento se encuentran en observación. No se teme por la vida de ninguno de ellos. Los heridos leves fueron atendidos en el centro de salud que está en Playa de Santiago. El cónsul de Rusia aquí en Canarias, Gonzalo Parada, ha quedado en libertad sin medidas cautelares después de comparecer esta mañana ante la jueza por los delitos de coacciones y vejaciones de los que le acusa su expareja. También ha declarado ante la jueza de violencia contra la mujer, la expareja de este representante diplomático ruso, una colaboradora del consulado. El cónsul ha desmentido las acusaciones y las ha atribuido a una represalia personal. El próximo 9 de febrero van a prestar declaración los testigos propuestos por ambas partes. La Policía Nacional a otro asunto ha detenido a un hombre como presunto autor de la desaparición y la muerte del matrimonio de Guanarteme en las Palmas de Gran Canaria. Lo adelantaba esta mañana Canarias Radio. No se descarta el móvil económico. La familia sospecha de que se trata de un antiguo empleado de la entidad bancaria donde Ana María Artiles y Antonio Quesada guardaban sus ahorros. Piden que continúe la investigación porque intuyen que puede haber más de un implicado. Esta detención llega cinco meses después de que un cazador encontrase los restos del matrimonio. Lo recordarán en Temisas, en un barranco en el municipio de Agüímez. Y muy pendientes estamos hasta ahora y lo vamos a estar el fin de semana del tiempo aquí en Canarias porque el archipiélago se encuentra en alerta por fenómenos costeros adversos. Durante las próximas horas podría registrarse fuerte oleaje y vientos fuertes según anunciado el gobierno canario. Grandes olas que en el caso de la isla de Lanzarote se espera incluso que lleguen al litoral mismo de la isla y vientos ya está a fuerza. Ocho, mucha precaución en el litoral y en la costa. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del gobierno canario ha concretado que lo peor se espera para las islas de Fuerteventura y Lanzarote y también las islas de mayor relieve. Tampoco se descartan lluvias en el archipiélago. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo. Hoy no habrá informativo como es habitual a las 20.30. Eso sí, estaremos con ustedes en un avance informativo para repasar los titulares de la jornada a las 20 horas a las 8. Justo después podrán seguir aquí en esta casa en directo pues el pregón que da comienzo al carnaval de las palmas de Gran Canaria y justo después la gran final de ese concurso de murgas adultas del carnaval chicharrero. Todo aquí en Radio Televisión Canaria. Se quedan en buena compañía con Buenas Tardes Canarias y regresamos en ese avance informativo a las 20 horas. Hasta luego, disfruten de la tarde. 6 y 39 minutos bienvenidos nuevamente a Buenas Tardes Canarias. A las 7 y 7 evocaremos una pregunta que ha marcado a muchas generaciones. ¿Cómo están ustedes? Y es que sí, asistimos al estreno del Circo de Rode Aragón en Fuerteventura. A las 8 o menos 9 minutos el cocinero de Chedai vuelve a proponerse un reto benéfico. Las 100 mini tartas. Estaremos en directo con él. No se pueden perder Buenas Tardes Canarias tampoco. ¿Por qué? Porque nuestro cocinero de Chedai va a hacer un reto muy bonito. ¿En qué consiste? En repartir 100 tartas en una hora para 100 personas. ¿Lo conseguirá o no Chedai? Si lo consigue, 100 kilos de comida para perros y para gatos. Lo queremos ahora. Solo es necesario un minuto para morir ahogado. Javi lo ha vivido en primera persona acompañado de un gran dispositivo de rescate. Hoy van a ver cómo una pequeña imprudencia puede matarnos. Tranquilo, porque iba rodeado por buscadores, por expertos, por socorristas. Sabía que estaba el barco aquí, pero ellos me dijeron hasta que no te sientas mal, hasta que no sientas lo que verdaderamente es para que se vea, no vamos a ir a por ti. Lo veremos a las 7 y cuarto y no deben perdérselo. Ahora continuamos con más de Buenas Tardes Canarias. Bueno, te lo perdiste más carita y llega el tiempo de carnaval. Y así, que nos metemos de lleno en nuestra fiesta y nos lo trae todo, 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 todo. ¡Dani! ¡Vamos, chiquillo! ¡Algante! ¡Aplausos! Acaba de caerse del micro. No pasa nada. Cógelo. Venga, mientras te ponemos el micro. Hoy es la final de Murgas en Santa Cruz de Tenerife, pero la semana ha estado protagonizada por esas tres fases iniciales en las que has estado. Hemos hecho un video recopilatorio para el mejor momento. Vamos a verlo ahora. No, porque ¿sabes qué? Porque está Alberto. Está Alberto. Está Alberto ahí. Está Alberto, ya que está el chiquillo y vamos a atenderlo, supuestamente. ¿Quién está haciendo cola desde el martes? ¡Alberto! Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Canarias. Sí, sé que no me ven y es que estoy aquí en este escenario del carnaval. Escuchen con atención. Mamelucos, triquiconas, setas, setas, ni pico ni corto, trapaceros, diablos locos, triquitraques y burlonas son las murgas que esta noche están en la gran final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los micrófonos ya los pueden ver por aquí, todos perfectamente ya colocados para que empiecen a cantar, para que las voces de todos ellos lleguen hasta todos los espectadores que no solamente va a tener el recinto ferial aquí, sino que además lo van a poder transmitir por la televisión canaria, lo van a poder vivir como si estuviesen aquí en el recinto ferial. Por cierto, hemos visto ya una cola de gente que quiere entrar desde primera hora de la mañana en el recinto ferial que va a ser algo absolutamente brutal con una realización que está ya todo prácticamente montado. De hecho, estamos viendo ahora a todos los operarios ir montando ya todos los altavoces y preparados para que esto tenga una acústica que sea realmente brutal y por supuesto con la fantasía y con este decorado que está ya aquí totalmente establecido con esas imágenes, con luces LED, con todo el decorado, los árboles y por supuesto con este cuadro, con esta marca que ven aquí que tiene una cascada y que sin ningún tipo de duda trae armonía a una de las grandes fiestas del carnaval de Santa Cruz de Nerife. Muchos se van a colocar aquí encima, justo. Y es que en esta plataforma en la que me encuentro vamos a poder ver a todas las murgas. Fíjense cómo impone esta imagen, ¿eh? Mírenlo desde mi perspectiva. O sea, tenemos ahí toda la grada que por cierto es algo absolutamente gigantesco con la tribuna ya ahí también totalmente establecida y por supuesto con este banco de filas que van a ser las que sean pobladas lo primero seguro porque además la gente ya saben cómo somos nos gusta verlo todo de primera mano así que Rebeca, Roberto una de las grandes noches del carnaval se acerca será esta noche lo van a poder ver a través de Televisión Canaria con las murgas que en primera fase se han demostrado que aquí no hay nervios que valgan y que sobre todo están ya totalmente preparadas y convencidas de que van a dar un gran espectáculo y que en Televisión Canaria lo vamos a poder ver en directo. Hoy buenas tardes Canarias está aquí con esta imagen fíjense la que van a ver los murgueros esta noche así que no se lo pierdan, ¿eh? Aquí en Televisión Canaria. Alberto, buenas tardes está aquí y va a seguir estando porque Mascarita tú vas a estar en esa gran final. Mascarita estará ahí para buscar siempre por lo que no se ve como decimos siempre y nosotros hemos hecho un vídeo bueno, nada vamos a ir viéndolo sobre los mejores momentos tanto la primera como la segunda fase y la tercera. En lo que has ido viviendo en estos días hasta hoy. Hay que decir también que Bambones no va a estar en esa final en esa gran final sorprendentemente, sí. La primera vez que Bambones no está en la final. Por eso digo que... Aquí lo asemejan algunos en la crítica en el periódico los que saben de Murga es como que el Madrid se ha pegado de la Copa del Rey pues en los Bambones no está en la final de Murga. Ha sido una pérdida pero bueno. Y dos Murgas femeninas otra vez hay que decirlo también en la final. Qué bien. Kikikona y Burgana. Bueno, vamos a verlo. ¿A qué le quieres sacar punta tú? A ver. Yo le quiero sacar punta fíjense, ahí yo estaba ya mirando todo y es que en las fases de Murga también entra el sueño porque es muy tarde pues eso se va haciendo tarde durante que van saliendo las Murgas. ¿A qué hora dura? Pues hasta las 2 y 20 si son 8 y 1 y 20 si son 7. Y que el día siguiente hay que trabajar. Efectivamente y hay niños que van a verlo ahí vemos el amor también que se ve en las fases de Murga fíjense qué bonito. Es que el amor a la 1 y 20 se siente muy bien. No, pero el carnaval es amor también. Oye, ¿saben que hay que poner en las fases y en la final? La Kiss Cam la cámara de los besos la tienes que hacer tú. La voy a hacer yo voy a buscarlo, el beso. Bueno, y estuviste con el gran Alexis Hernández también el flamante presentador de esta noche cuatro años ya consecutivamente. Cuatro años que presenta la final de Murga y fíjense lo que nos decía porque creo que fue uno de los momentazos de esa segunda fase cuando pudimos hablar con él. La final de Murga que va a presentar a Alexis Hernández es un orgullo es un placer es un sueño y espero estar a la altura de las circunstancias. Una anécdota la primera vez que subí al escenario presentando besé el suelo porque llevaba esperando veinticinco años lo que no sabés es que no llegué a besarlo porque la constitución física el nerviosismo no terminé de llegar he sido pillado por te lo perdiste mascarita. Y ahora llega el momento mi momento porque te voy a conseguir el reto. Las esperas son muy grandes cuando estás ahí ahora entre Murga y Murga entre todo el proceso son muchas ¿hace muy largo? No tanto porque vas a Bac State también y los murgueros bajan y te lo pasas pipa también con Laura así que tampoco es tanto la espera va bastante rápido el concurso. Ahora llega mi momento porque fíjate ahí estaba intentando hablar con una Murga porque cumplí el reto y ahí estoy en el escenario fíjate vamos a ver ahí estaba con Josicudos que de verdad muchísimas gracias a Josicudos por dejar pues subir al escenario con ellos y cantar esa despedida Lo que más me gustó de esta parte es que te sabes la letra se nota que te la sabes al estar con ellos pero si tú te fijas cuando vocalizas se lo sabe todo me lo dijeron me lo dijeron me vieron en casa y me dijeron te sabías la letra digo si más o menos me olvidan mucho las manos sabes lo complicado que es meterse así que tiene un mérito increíble que haya subido al escenario del recinto ferial que es que la seguridad no te deja que el montón de salida como mimo del carnaval no tienes precio no lo digas muy alto no lo digas muy alto que no nos dejan entrar hoy ¿qué más? bueno algo más pues esa mujer que lleva ahí desde el martes esperando para entrar a la final de hoy Rebeca Roberto desde el martes haciendo noche Blanca no se lo creía Blanca mira haciendo cola para esa ansiada final de Burga estaría en el martes a las 8 de la mañana aquí y no me he ido para mi casa todo el martes y todo el miércoles aquí habrá traído comida habrá traído de todo vamos a ver lo que ha robado jugo hay un chocolatito caliente un chocolatito dulce de todo hay de todo y ahí va a estar hasta el viernes hasta el viernes que entre la final de Burga la cola no la pierdo bueno esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo y va a ocurrir en Santa Cruz de Tenerife pero también hoy en las Palmas de Gran Canaria noche de carnaval José buenas noches que está ocurriendo en la Plaza Santana buenas tardes Roberto buenas tardes Rebeca ahora en Gran Canaria felicidad porque arranca el pregón arranca el carnaval de las Palmas de Gran Canaria arranca con Quique Pérez el humorista que será el pregonero de estas fiestas del carnaval y también con un concierto de efecto pasillo y aquí tenemos ahí va de efecto pasillo y aquí lo tenemos ¿cómo está? muy bien con muchas ganas de subirme al escenario ese muy nervioso por lo pronto ya me entran los nervios más tarde tendremos un gran pregón hoy ¿verdad? yo creo que sí va a ser muy divertido encima con música en directo después yo creo que sí que Quique Pérez va a hacernos a partirnos de risa y después con nosotros pues la gente se lo va a pasar guay ¿y Rebeca? ellos fueron pregoneros del carnaval de las Palmas de Gran Canaria le han dado algún consejo a Quique Pérez es verdad ustedes fueron el año pasado pregoneros ya fueron hace dos años pregoneros del carnaval de las Palmas de Gran Canaria ¿qué consejo le das a Quique Pérez? me preguntaron lo mismo el otro día y la verdad que es complicado decirle a Quique Pérez un consejo porque él tiene tanta soltura y esa gracia tan natural ¿no? no sé nosotros nos lo tomamos con mucha naturalidad y sobre todo lo que hicimos fue conectar con lo que nosotros hemos vivido en el carnaval si Quique Pérez hace eso si Quique hace eso seguramente se va a llegar al público al lego ya lo tiene ya metido en el bolsillo pero más todavía conectar con lo que el carnaval supone para nosotros al carnaval de calle de verdad exacto oye alguna sorpresa de efecto pasillo no sé si igual va a haber algún cambio de look especial por ser el pistolero de salida del carnaval igual hay alguna peluca por ahí en medio ya veremos ya veremos muchísimas gracias gracias yo sé que le tienes que ir te dejo por aquí pero voy a buscar a la gente ¿sí Rebeca? que diles que vuelvan efecto pasillo que los queremos de nuevo aquí en el estudio ya se te fue luego se lo dice perdón, perdón Rebeca que queremos de nuevo efecto pasillo se me fue se tiene que ir se tiene que ir a cambiarse pero vengan por aquí vente por aquí vente, vente rápido vente vamos a ver buenas ¿qué tal? ¿cómo están? bueno, encantada de venir ya al pregón ¿cómo lo vas a vivir el pregón hoy? bien, aquí estamos en primeras pilas espero que venga bastante gente a ver el pregón de los carnavales y sobre todo a efecto pasillo que es un grupo canario y que nos gusta mucho a toda la familia el tiempo está ahí ahora mismo aquí estoy, mira prevenida con mi paraguas pues ya lo ven han caído algunas gotitas aquí en la plaza de Santa Ana la gente que esté pues con frío y sobre todo las nubes están ahora mismo hay nubes en esta zona probablemente caiga lluvia a eso de las 8 y media el que no venga hasta aquí pues lo puede ver a través de Televisión Canaria porque nosotros le transmitiremos todo este pregón del carnaval este arranque del carnaval de las Palmas de Gran Canaria y cómo lo van a cubrir muy bien José pues muchas gracias nosotros compañeros bueno a qué acto van a ir al pregón de las Palmas de Gran Canaria la final de Murgas en Santa Cruz de Tenerife acaba justo el pregón y empieza la final así que no da tiempo pero da tiempo de ponerlo en la tradición canaria yo voy a estar allí tienes alas desde luego yo al pregón por supuesto vas al pregón al pregón de las Palmas yo seguiré las Murgas la final de Murgas desde Televisión Canaria no me las pienso perder porque todos los años soy fiel intento ir siempre que puedo pero este año lo veré desde casa van a ganar los mamelucos van a ganar los mamelucos qué bonito pregón qué bonito pregón bueno dicho esto nosotros tenemos que recorrer toda Canaria para saber qué está pasando ahora en cada una de las islas bueno cien tantas cien tantas no cien tantas solidarias tantas y sabía qué ocurre ahora en Gran Canaria con las tantas con las tantas ahora en Gran Canaria preparados en Agaete para qué para que se cumpla un reto solidario otro de nuestro cocinero Echaday mira aquí podemos ver nada más y nada menos que la base de los hojaldres de lo que serán cien mini tartas cien mini tartas ese es el reto que tiene Echaday hoy para qué para una buena acción para los animales para todas las sesiones del noroeste de la isla para qué pues para que cien kilos de comida vayan a ellos ¿cómo? pues haciendo cien mini tartas repartirlas a toda la gente que venga reunir la gente y dar la semana que viene cien kilos de comida para perros y gatos no puede ser más bonita la causa mientras Echaday va haciendo una de esas mini tartas porque Nacho y yo vamos a contribuir y así son dos menos ¿vale? me parece genial pues bueno la mini tartas es un hojaldre ¿vale? una chantilly que es crema con caramelo montado y un poquito de fruta fresca para la gente saludable pero para irnos un poquito más lejos lo que vamos a hacer es darle un poco de estrella michelin vamos así que estamos ahora en esto en estas épocas no lo merecemos no lo merecemos y cómo lo voy a dar ese toque de estrella michelin pues dándole un líquido de cereza es una reducción de cereza de la cual yo le voy a dar el toque mágico muy bien y ya quedaría concluida esa mini tartas exactamente para esto necesitaremos las 100 servilletas amarillas y aún así a cada persona como te voy a hacer a ti pero a ti no te voy a dar la servilleta amarilla porque van a ser 102 personas hoy vale perfecto vamos a superar gracias a nosotros el reto exactamente y lo vamos a pasar recordemos que Echaday ya ha superado otros retos por ejemplo 4000 palmeras para San Juan de Dios exactamente fue hace dos semanas nos han felicitado mediante San Juan de Dios y bueno darle gracias también a Gaete a la radio de Gaete el estar aquí muy bien y es que 100 kilos de comida para perritos y para gatos que se van a repartir en diferentes asociaciones de animales muchas gracias y mucha suerte gracias a ti esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria ay que rica virgen las tantas las tantas tartas virgen de candelaria Alberto que ocurre ahora en Tenerife ahora en Tenerife máxima devoción ante la virgen de la candelaria que pueden ver aquí situada y que fíjense la morenita que pinta tiene con todas las velas después de la misa que acaba de terminar aquí en la basílica y es que entre el 12 y el 27 de octubre esta virgen va a salir de la basílica y va a ir a visitar Santa Cruz y la laguna así lo ha confirmado el sacerdote de la diócesis lo cual significa una gran noticia para todas aquellas personas que quieran ver a la virgen y que no tengan que venir hasta aquí aunque es una basílica que por cierto es algo absolutamente monumental y precioso vamos a preguntar a la gente discúlpenme que que le parece el hecho de que vaya a salir de aquí esta virgen estamos aquí con una señora hola señora muy buenas tardes buenas tardes usted además que es fiel a la virgen de la candelaria si mucho a la morenita que le parece al camarín a verla siempre que vengo aquí a la eucaristía si señor que le parece que vaya a salir hacia Santa Cruz y la laguna a mí me parece estupendo una maravilla que mucha gente ha cogido más devoción a la virgen después de que la virgen empezó a ir a Santa Cruz y a la laguna claro y eso siempre es importante si muy importante muchísimas gracias de nada que te guste una buena tarde aquí en la basílica de la candelaria vamos a preguntarle también a otra señora hola señora buenas tardes buenas tardes usted es fiel también a la virgen de la candelaria a la morenita si señor la verdad que es una preciosidad venir a verla es que cada vez que yo vengo aquí a la basílica desde que entro por la puerta para adentro encuentro paz y parece que no pero la virgen da paz a las personas la veo usted emocionada hablando de la virgen si, si, si igual que a la virgen del socorro yo soy de Guima pero vengo aquí a oír la misa y a mí no me importa ir al socorro a oír la misa los sábados a las 5 de la tarde que la hacen en el socorro pero vengo aquí a las 12 del día para disfrutarla muy bien muchísimas gracias señora que tenga una buena tarde vamos a preguntar por aquí a otra señora que tenemos usted aquí sentada también que tal buenas tardes hola buenas tardes que le parece el hecho de que vaya a salir esta virgen de aquí y va a ir a Santa Cruz y a la laguna bueno me parece bien o sea como como la fe me parece estupendo para los candelarieros ya igual es que ella es como el motor aquí de desde luego del pueblo pero a mí me parece maravilloso que ella vaya a otro sitio muy bien muchas gracias nada a ustedes pues como ven la gente que lo ha acogido con muy buena cara y con muy buena como muy buena noticia esto que la virgen vaya a salir de aquí fíjense que bonita ella la virgen de la candelaria la morenita es lo que ocurre aquí ahora en Tenerife bueno pues nada yo no me voy a negar yo no me voy a negar pero es que siempre me toca a mí lo de las comidas es verdad pero no me voy a negar rico caldo de millo y Taiza que ocurre ahora en Lanzarote mi niña ahora en Lanzarote envidia y envidia porque bueno pues no hay mejor manera de combatir este temporal que está haciendo ahora mismo en el archipiélago canario y concretamente en esta isla de Lanzarote que combatirlo con un buen caldo millo que no saben lo que es un caldo millo yo se los enseño vengan para acá que tengo a Paco por aquí revolviendo el caldero muy buenas tardes buenas tardes bueno que estás haciendo a ver cuéntame esto que es bueno esto es un caldo millo típico de la isla de Lanzarote es decir el sistema está en el millo y el trigo el día antes luego se le pone este tiene millo, trigo y garbanzo hoy se le puso la carne y los garbanzos y fuego hasta que los garbanzos estenguisados y a comer además esto es un caldo que se lleva haciendo de toda la vida para combatir el frío porque fuerte tiene grasita y vino es lo mejor que hay oye Paco tú me puedes poner un platito para yo probarlo claro hombre porque no porque si mira pero esto es para un puñado de gente para un par de ellos y otros cuantos más a lo menos dos días haciendo el caldo millo ¿cuántas personas es más o menos? que me encanta este más o menos pueden comer 40 días y este por ejemplo está hecho de 3 cereales pero también se puede hacer de 2 o de 1 ¿no? dependiendo sí, sí, sí se puede hacer millo solo y trigo o millo y garbanzo ¿sabes? que no hay así como yo siempre lo he hecho millo, trigo y garbanzo bueno pues si te parece voy a probarlo me voy a sentar por aquí pero claro es que no hay un buen caldo millo de noche es frío mientras yo voy a probar el caldo millo que me han puesto por aquí a ver escuchamos a la parranda por ustedes ¿eh? no puede no puede ni hablar exquisito está buenísimo ¿eh? Andrés repásate el motor que se te sabe el agua por el carburador voy a dejar el platito coracido y un poquito de trucho también esto es lo que ocurre ahora aquí en la isla de Lanzarote ay que rico bueno del folclore canario hice de rico millo a la sevillana gomera Sofía ¿qué ocurre ahora en la gomera? ¿cómo ya? ¿mija? ahora en la gomera ritmo y ritmo al sol del flamenco es la sevillana fíjense que taller se ha organizado aquí de baile en Vallegrán Rey y todo porque Tomás trae aquí a Melanie Delgado a dar clases para que los domingos actúen en el Bomberal Lanz Tomás ¿cómo se te ocurrió esto? si eso es una idea que nos ocurrió porque viajamos siempre por el sur de España Andalucía y a mi mujer se enamoró del flamenco y nosotros estamos ahora organizando desde un año con tres bailahoras que tenemos aquí una ya tiene luz con una alma que nació y la otra y cuando tenemos los workshops invitamos a gente de fuera para organizar esta escuela para los que quieren aprender flamenco eso es un encanto y después tenemos en Piano Bar la presentación y a la gente encanta y todos los domingos en el Piano Bar hay show de música y baile es normalmente martes y sábado pero esta vez es fin de curso y lo organizamos el domingo con todos los alumnos gracias Tomás vamos a ver si podemos hablar con Melanie Melanie ¿podemos interrumpirte? ¿de dónde vienes tú? pues vivo en Alemania soy hija de emigrantes españoles y nada y aquí estoy pero eres andaluza ¿no? el acentazo andaluz y mi padre almeriense y mi madre extremeña ¿cómo te dio por venir a la Gomera? pues un día conocí en Alemania a Tomás y Romana que participó en un cursillo mío y entonces me dijeron tú tienes que venir a la Gomera y aquí estoy pasándolo bien ¿no? porque ¿hasta cuándo te quedas aquí? hasta el día 30 de enero mientras tanto la gente ha aprendido rápido sí se han aprendido la primera y la segunda estrofa de la sevillana y son muy aplicadas sí gracias Melanie y nos vamos a despedir a despedir con el cantador oh justamente esto ocurre ahora en la Gomera bueno y cantamos por Sabina Darío ¿qué ocurre ahora en la Gomera? en la Palma Roberto ahora en la Palma veníamos de la Gomera exacto concierto de Sabina y es que Joaquín Sabina llega al archipiélago con tres conciertos en esa gira me lo niego todo un concierto en Tenerife otro en Gran Canaria y el 30 de abril estará aquí en la isla bonita en la Palma después de 22 años que no está aquí en la Palma nosotros porque hace mucho tiempo que no vemos a Sabina y que ya la gente está ahí con ganas de verlo hemos preparado una sorpresa para todos los espectadores de Buenas Tardes Canarias y tengo que decir que como como dice el nombre de la gira lo niego todo yo me negué al principio pero bueno me dijeron que hay que hacerlo que no lo tienes que hacer claro vamos a ver aquí me queda el único consuelo es Consuelo que así se llama la guitarrista hola hola ese es el único consuelo que me queda vamos Consuelo muy bien el gorro vamos allá y nos dieron las diez y las once las dos y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche se nos encontró la luna y nos dieron las diez y las once las dos y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche se nos encontró la luna y nos dieron las diez y las once las dos y la una y las dos y las tres y desnudos Pues esto ocurre ahora, en La Palma. Gracias, Darío. Bueno, bienvenido a Sabina cuando pise Tierra Canaria. Y solo nos queda decir, ¿cómo están ustedes? Rosy, ¿qué ocurre ahora en Fuerteventura? Se hace rápidamente. En Fuerteventura, lo has dicho bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Porque justo detrás de mí está ese escenario que aún no vamos a entrar porque está... Porque yo espero que Rudy Aragón no se me enfade con lo que voy a hacer a continuación, Rebeca. Espero que no, ¿eh? Porque está empezando la función. Que no, ¿eh? Está empezando la función. ¿Están en directo? ¡Vamos, Rosy! ¡Tú puedes, Rosy! ¡Vamos, Rosy! Voy a entrar... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espero que no se... ¡Hola! 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 A ver si... Es que se está buscando, Juan David. ¡Hola! Bueno, no nos dejan entrar más al fin. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola en directo! Sí, sí, sí. ¡Claro que estamos en directo, Rebeca! ¡Claro que sí! Pero que digo que ellos están ahí con todo, lleno de niños. Sí, sí, lleno de niños, las gradas están llenas de gente. ¡Claro, claro! Él está centrado, ¿eh? Él está centrado. Espero que no se me enfade. ¡Tócale, tócale un poquito! Estoy muy nerviosa porque estoy justo, estoy justo al lado de Roddy Aragón, que para mí es mi ídolo. Claro. Porque aquello de las canciones de aquella, de la gallina turineta. Y esto impone el estar. Sí, sí. Dime. Que no te hace mucho caso. Tócale, tócale detrás. Sí, sí. No, como en mi caso. Hola, Roddy. Hola. ¿Qué tal? Estamos en directo en el programa Buenas Tardes, Canarias. ¿Qué tal? No te den enfades, porfa. No, que me voy a enfadar. Estamos en directo en el programa Buenas Tardes, Canarias. Vaya sorpresa, Dios mío. Sí, de Televisión Canarias, sí. Hola, yo tengo una ilusión... ¡Qué alunos a todos! ¡Ay, qué ilusión más grande! Es grande, Roberto, que esto impone mucho, ¿eh? Esto impone muchísimo, Roddy. ¡¿Cómo están ustedes?! ¿A mí me gustaría cantar aquello? No, no, ¿cómo están ustedes? No, no, no. Bueno, hay tantas, hay tantas, Rosy. La gallina turuleta. La gallina turuleta. Vamos a cantarlas en tránsito. Sí, vamos, vamos. A ver, a ver, venga. Tenemos tarde musical. Sí, la verdad que sí. Gastronómica y musical. Sí, sí, sí. Vamos a disfrutar del espectáculo, pero esto es una gran sorpresa. Sí. Bueno, le quería comentar a ella, a Rosy, que nosotros, nuestros saludos sabéis que es cómo están ustedes, pero yo creo que el saludo que procede esta tarde, que digamos todo fuerte. Buenas tardes, Canarias. A ver cómo va a sonar eso. Preparados, tres, dos, uno y... Me va, Mita, por favor. Madre mía, ¿cómo impone esto? ¿Cantabas algo? Claro que sí, bueno, yo encantado. Venga, 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 qué chachi, qué chachi. Uy, qué nervios tengo. Bueno, ahí es que entanta. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Pi, pi, pi. La gallina turuleta. Sí. La gallina turuleta. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. No, 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 no. La gallina turuleta. Ay, 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 hay que nervios. Hay que decir que este circo va a estar también en Tenerife la próxima semana. Sí, bueno, como el éxito está siendo increíble en esta fila de A. Vamos a ir, el próximo destino es a los cristianos. Vamos a estar desde el 9 al 18. Y luego vamos a La Palma, a los llanos también. Y seguiremos, seguramente seguiremos porque es maravilloso. No nos queremos ir nunca de Canarias. Susanita tiene un ratón. Ay, Susanita dice... Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolatín y bolinita te anima. ¡Venga, venga! Esto ocurre ahora en Fuerteventura. ¡Bravo! ¡Gracias, Rosy! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Qué bueno! ¡Qué tarde, qué rico! Rosy, oye, que de verdad lo que ha hecho hoy, fantástico, ¿eh? Ha sido maravilloso. ¡Adiós, Rosy, mi niña! Bueno, mira, se me ha ocurrido una idea. ¡Venga! Y Sachita, que más va a venir. Bueno, a las 7 y cuarto les cuento que solo es necesario un minuto para morir ahogado. Javi lo ha vivido en primera persona acompañado de un gran dispositivo de rescate. Hoy van a ver cómo una pequeña imprudencia puede matarnos. Ahí lo ven, Javi se ha puesto en la piel de un ahogado. Les repito, una pequeña imprudencia es necesaria para morir ahogado. Pero no se preocupen, ha estado acompañado de un gran dispositivo de rescate. Liderado por Juan Ortega Machín, jefe instructor de los GEAS, considerado uno de los cinco mejores submarinistas del mundo. Él ha sido el que ha procurado que a Javi no le suceda nada. A las 7 y 51 recibimos el espectacular dúo musical Las Canarias. Las famosas gemelas nos interpretan en su último single, Su Indiferencia. Y regresa nuestro concurso, ¿Dónde está el turista? Si quieren participar, ya saben, manden un WhatsApp al número que ven en pantalla, diciendo dónde está el turista. Y podrá ganar, oiga bien, 50 euros. Hola, amigos, buenas tardes, Canarias. Al final del programa tienen que intentar averiguar el lugar del mundo en el que me encuentro. Y esta es una pista extraordinaria. Estoy en uno de los lugares más remotos e inaccesibles del planeta. ¿Ya sabes dónde me encuentro? Lo sabremos a las 8 menos 20. Ahora nos vamos a publicidad, pero será poquito tiempo. Ya volvemos, no se vayan. Son las 7 y 12 minutos y seguimos contigo aquí en Buenas Tardes, Canarias. Y ahora mismo vamos a ver que solo es necesario un minuto para morir ahogado. Javi lo ha vivido en primera persona, acompañado de un gran dispositivo de rescate. Hoy van a ver cómo una pequeña imprudencia puede matarnos. ...por expertos, por socorristas. Sabía que estaba el barco aquí, pero ellos me dijeron, hasta que no te sientas mal, hasta que no sientas lo que verdaderamente es, para que se vea, no vamos a ir a por ti. Este dispositivo de rescate ha estado liderado por Juan Ortega Machín, jefe instructor de los GEAS, de la Guardia Civil. Él está considerado como uno de los cinco mejores submarinistas del mundo. Y a las 7 y 51 recibimos al espectacular dúo canario, Las Canarias. Las famosas gemelas nos cantarán su último single, Su Indiferencia. Bueno, y lamentablemente tenemos que hablarles de un nuevo ahogamiento en Canarias. Esta vez ha sido un turista de 80 años y ha ocurrido en una playa, en Lanzarote. Buenas tardes, Itaiza. Buenas tardes, Canarias. ¿En qué circunstancias ha sido el ahogamiento de este octogenario británico? Buenas tardes, Roberto. Rebeca, buenas tardes, Canarias nuevamente. Bueno, pues la causa principal de este fallecimiento ha sido parada cardiorrespiratoria, justamente antes de salir del agua. Acurría en la playa de Flamingo, en el municipio de Yais, al sur de esta isla de Lanzarote. Pero es que Canarias lideró el pasado año 2017 el ranking de muertes por ahogamiento de toda España. Fíjense ustedes, fueron 93 en total los fallecidos el pasado año, un 29% más inclusive que el año 2016. Aquí en Canarias, en las diferentes islas, hubieron diferentes ahogamientos. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria fueron 36 los fallecidos. Si nos vamos hasta Tenerife, fueron 21, al igual que la isla de Fuerteventura, donde también fallecieron 21 personas ahogadas. Le sigue esta isla de Lanzarote con 10 fallecidos. La palma con tres y el hierro y la gomera con un fallecido en cada isla. Y es que el ahogamiento supone la primera causa de muerte accidental en toda Canarias. duplicando, y quédense con este dato, el fallecimiento por accidentes de tráfico en todo el archipiélago. Y es que el 67% de los fallecidos en nuestras playas y piscinas eran extranjeros. El último, vuelvo y repito, aquí en la isla de Lanzarote. Y es que a día de hoy, viernes 26 de enero, ya son 7 los ahogados en las diferentes islas canarias. Un dato importantísimo, Roberto Rebeca, porque aún no ha terminado el primer mes de 2018 y ya son 7 los muertos en Canarias. Gracias, Itaiza. Son unas cifras dramáticas. Nosotros se lo contábamos al principio del programa. Javi ha experimentado lo que es bañarse y el peligro que encierra bañarse con bandera roja. Solo es necesario un minuto para morir ahogado. Hoy van a ver, a través de los ojos de Javi, cómo una pequeña imprudencia puede matarnos. Como les decía, se ha hecho acompañar de un gran dispositivo de rescate, cinco cámaras, un barco de salvamento y una moto de agua. Cinco socorristas, miembros de Proactiva. Además, cuatro buceadores liderados por Juan Ortega Machín, jefe instructor en reserva del GEAS, de la Guardia Civil. Todos han velado por la seguridad de Javi. Van a ver las consecuencias de bañarse con bandera roja. Canarias es la comunidad autónoma con más ahogados en 2017. 93 muertes, el doble que en accidentes de tráfico. Bueno, en este dispositivo de rescate, en torno a Javi, que estamos a puntísimo de ver, ha sido clave el buzo Juan Ortega Machín, que nos acompaña esta tarde. Dicen muchos que el mejor de Canarias. Bueno, no, esos adjetivos no sé. Lo que tengo es experiencia, por la edad que tengo, por la suerte de haber estado en la unidad en que he estado y por amar el mar y el buceo y la prudencia. Bueno, siendo honestos, por tu trabajo, por lo que ha implicado, estás considerado dentro de los mejores submarinistas del mundo, por tu trabajo, porque es así, por la cantidad de cosas que has hecho. Entre los cinco primeros dicen algunos, y esto hay que matizarlo, que no es poco, y te aseguro que no es algo que digas tú, que te honra siempre tu humildad. Lo primero, bienvenido. Podemos morir ahogados en tan solo un minuto, porque eso ahora es lo que nos lo vas a contar, pero primero vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver todo ese proceso, ¿vale? Y vamos a verte en acción, y sobre todo se van a sorprender cómo lo hace, y sobre todo para que vean la talla de su humanidad con el que nos encontramos, y la suerte que ha tenido hoy Javi de estar con él. Bueno, gracias. Sí, sí, ese es él. Qué pena. Bueno. Estamos teniendo problemas con el vídeo. Se asustó el cámara, ¿no? No te extrañes, no te extrañes. La pregunta es cómo no lo hiciste tú. Aunque ahora lo veremos, pero es sorprendente. No se asustaron los tiburones. Vamos a verlo, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Juan Ortega Machín es este hombre que están viendo. Conocido por muchos como el cowboy de los tiburones, fíjense cómo hace bailar a un auténtico tiburón tigre. Cómo tiene el control absoluto de la situación. Además, Machín ha sido sargento primero y jefe de los GEAS. Actualmente se encuentra en la reserva activa de la Guardia Civil. Porque no todos los héroes llevan capa. Lo cierto es que Machín ha llevado a cabo miles de operaciones de rescate en nuestras aguas. Un amante del submarinismo, es decir, un amante del mar. Y que, como vemos en las imágenes, con una capacidad increíble para controlar la situación. Un hombre que ha viajado por el mundo formando chicos. Panamá, Portugal o Italia son algunos de los países donde ha impartido sus conocimientos. Bucear siempre ha sido su pasión. Juan Ortega Machín. Toda una garantía para que en el día de hoy a Javi López no le ocurriera nada. Esto es una manera de agradecerte y que la gente sepa todo lo que has hecho. Y es un honor para nosotros que estés aquí. Sobre todo, ha sido una garantía para que Javi pudiera hacer hoy lo que ha hecho. Pero me gustaría hacerte nuevamente esta pregunta. ¿Una persona puede morir en un minuto cuando está en el mar? Sí, evidentemente sí. Porque hace todos los movimientos necesarios para morir. O sea, luchar contra el mar es perder siempre. El mar hay que conocerlo y respetarlo. No hay que tenerle miedo. Hay que conocerlo. Y sobre todo conocer nuestras posibilidades. Pero sí, efectivamente, en un minuto se te puede ir la vida. Cuando entras en pánico. Pánico es pérdida de todas las habilidades. Y estás a lo mejor intentando luchar contra una corriente. O en el caso de hoy mismo, cuando estábamos grabando, una de las sensaciones que sentía Javi era el frío. El frío en su manifestación final. Porque mientras estaba en el agua, braseando y demás. ¿Qué te parece si lo llamamos ya así? Comparten ustedes la experiencia y nos lo ha contado. Pues genial, sería genial. Porque así, mejor que para contar lo que lo ha sentido, no vamos a ninguno. Pues que entre Javi López. Buenas tardes. Javi. Bienvenido. Bueno, aquí estamos. Bueno, tú has experimentado en tus propias carnes lo que es sentir que uno se ahoga en el mar en tan solo un minuto. Sí, y me gustaría decir algo que he vivido, perdón, y que sobre todo es lo que pensaba yo en un momento. Digo, bueno, que lo hablaba con él, digo, esto es como un simulacro. Y en el primer momento me dijo, no Javier, esto no es un simulacro. Un simulacro es que tú te pongas, pues, el teléfono de la vida, que contemos un tiempo, que vea y que la gente vea cómo se actúa. Pero lo que intentamos explicar, porque muchas veces hablamos de ahogados, hay muchos ahogados, qué ocurre, por qué ocurre. Y algo que he aprendido hoy es que yo siempre pensaba, cuando está el mar, está mal a la mar, cuando ves que las olas golpean contra las rocas y dices, ahí no te metas. Pero hoy he aprendido que no es así. Tú puedes ver una playa que te mete, que está tranquilita, ¿verdad? Machín, que lo hablábamos. Y es la corriente. Esa corriente te lleva. Comienza el cansancio. Entonces, yo quería experimentar todo eso. Y si de algo me ha servido de verdad, si de algo me ha servido lo que he vivido hoy, es precisamente para no hacer aquello que siempre nos dicen que no hay que hacer. Porque nos confiamos. Te garantizo que nos confiamos. Porque esas corrientes de las que habla Javi, ¿son numerosas y son comunes y frecuentes aquí en Canarias? En todos los mares. En Canarias, la Gran Canaria, por ejemplo, en particular, una característica donde las puntas, por decir de alguna forma, actúan como una acción venturi contra la corriente en general. Entonces, por ejemplo, donde más se manifiesta, te imaginas en Arinaga, Pozo Izquierdo, la punta del descojonado, la aldea, es donde más se manifiesta esa situación de viento y de corriente. Entonces, que el agua ahí circula a mayor velocidad, ¿no? Sí, es como tener una manguera con agua y pinza la manguera. Un efecto que ocurre también en el resto de las islas, Tenerife, Lanzarote. Sí, sí, todo, cualquiera de las islas. Nosotros estamos inmersos en una corriente general, más o menos de un nudo, que está marcada en las cartas. Y entonces, la isla es una resistencia a esa corriente y se manifiesta en los lados. Y donde más calmas hay, lo conocemos todos los canarios. Eso es la zona azul. Bueno, para que la gente pueda ver todo esto y, sobre todo, para que observen ustedes lo que van a observar, que ya les advierto que les va a llevar bastante la atención, Javi, tú tomas la batuta. Vale. Porque eres tú quien ha hecho esto. Bien, tenemos que advertir que lo hemos hecho bajo unas medidas estrictas de seguridad, con Juan Ortega Machín y también con los miembros de Proactiva, socorristas que están en todas las playas de Canarias. Y el club de buceo Henry Sub, que también nos ayudará. Y el club de buceo, exactamente. Usted dirá, todos estaban controlando la situación. Vamos a ver un primer vídeo para que entiendan cómo se ha montado este dispositivo, cómo elegimos una playa, las condiciones del mar y cómo se inicia todo. Estamos en una playa de Gran Canaria. Hay situación de alerta por fenómenos costeros. Pero hoy vamos a vivir algo que quizás no se haya hecho nunca. No vamos a hacer un simulacro. Voy a meterme en el agua y voy a vivir y a sentir lo que vive una persona cuando se está ahogando. Para ello vamos a estar con muchísima seguridad, como ven ustedes, con socorristas, con buceadores. Tú eres el director de Proactiva en Canarias. Sabes lo que es sacar a gente del agua cuando se está ahogando. Efectivamente. Hoy vas a vivir en primera persona lo que ocurre en el agua cuando te coge una corriente, cuando tienes unas olas de cara, cuando las condiciones no son las adecuadas para nadar. Yo veo el mar ahora como está y pienso, me meto a nadar, pero puedo estar en peligro. No es solamente cuando hay muchas olas que estemos en peligro. Efectivamente. El mar tiene una lectura, que son las corrientes, las olas, la dirección del viento y demás, que a veces no son fácilmente identificables por una persona que no está en el tema o que no tiene la constancia de verlo. Podemos ver que hay, ahí lo vemos, bandera roja. Bandera roja es prohibido el baño. Efectivamente. Bandera roja es prohibido el baño. Y prohibido el baño porque las condiciones del mar lo indican. Y para mayor seguridad contamos con la presencia de Juan Ortega Machín, que ha sido durante muchos años jefe de los GEAS de la Guardia Civil. Tú vas a estar conmigo en todo momento debajo del agua, controlándolo todo. En todo momento, debajo del ojo tuyo, con la tranquilidad además de que tengo encima a todo el operativo de salvamento de esta zona. Y los compañeros también del club de buceos en RISU, que me van a estar acompañando para intentar cuidarte. Van a ser, como acaban de decir compañeros, un riesgo controlado, donde tú vas a sentir todas esas emociones, esas sensaciones y luego las podrás explicar. Y además van a ser muy ilustrativas porque son evidentemente reales. ¿Qué riesgos puedo correr? Bueno, en principio el frío, que es lo más importante en este sentido, la hipotermia, por estar en bastante espacio. El entrar en pánico porque es una situación no controlada, que vas a estar en corrientes, espuma y demás. Y que es el mayor problema, al fin y al cabo, cuando entras en pánico ya no tienes control de ti mismo, no sabes maniobrar, no sabes responder. La gente se sigue ahogando. Es decir, que tiene que haber algo en el cerebro, que entramos en pánico, algo que no te deja... La palabra es esa, es pánico. Pánico es pérdida de todas las habilidades. Te olvidas y te abandonas. Tú lo que tienes que hacer es flotar, en el único caso de que te veas, a lo mejor, cerca de una sola cantidad, tirada, intentar separarte de ella, siempre en forma diagonal a la corriente que te esté impulsando, y mantenerte a flote, te van a ver y gracias a Dios los medios de salvamento que tenemos hoy en el despliegue de salvamento que tenemos en las Islas Canarias, enseguida te van a socorrer. En el principio asusta ya. Sí, sí, sí. A mí me gustaría decir, porque claro, lo hablaba contigo ahora afuera, que yo he tenido unas sensaciones, y tú me has explicado qué significan esas sensaciones, que me gustaría luego verlas, ¿no? Porque claro, ahora lo vamos a ver en un segundo vídeo ya cuando entramos en el agua, y claro, esto como lo vamos a ver, ustedes se habrán dado cuenta, ellos están todos con traje de neopreno. Y tú sin traje. Eso es lo que vamos a ver ahora. No, entré con bañador, precisamente con lo que me decías, es que tiene que ser real, no vas a aguantar más de 5 o 10 minutos en el agua, porque al entrar como un bañista, claro, los bañistas no entran todos con trajes de neopreno. ¿A qué temperatura podía estar el agua? El agua estaba en, oye, en tu fiesta estaba a 18 grados, pero en ese caso, ya te digo, la sensación térmica de... Pero era complicado, ¿no? Excepcionalmente en lo meteorológico. Sí, complicado en lo meteorológico, pero bueno, seguro, por eso elegimos ese entorno, dentro de esta alarma que teníamos, porque siendo real la acción, lo que buscábamos era, yo soy un enamorado de la seguridad, porque como, por desgracia, conozco el final malo de la película, pues prevés estas situaciones, ¿no? Pero ha sido real, real. En esta playa en la que ha entrado Javi, hay una serie de corrientes. ¿Es más peligrosa que en otras playas? No, no necesariamente. Son distintas en cada playa, pero más que nada en esta zona de la isla, de Merenara, no digo que sean playas malas, no nos olvidemos, yo lo recuerdo, siempre somos una tierra que vivimos del turismo y lo que tenemos que demostrar es que tenemos unos operativos de seguridad bastante importantes y efectivos. Incluso hay campañas que, bueno, nuestro amigo Chano Quintana, la campaña de 1.500 kilómetros de costa, donde la tradición canaria tiene el salvavidas dolor, por supuesto, en lo cual está haciendo la acción que no se había hecho hasta ahora, que es una acción preventiva, informativa. Y eso es lo que un poco estamos intentando hoy, es decir, la gente se da cuenta de que tiene que ser responsable. Pero esto lo podrá contraer hoy con conocimiento de causa, porque él lo ha sentido. Muchas veces ir desde una mesa esto y no ver... Es diferente. Es lo que estamos intentando hoy. Efectivamente. A través de Javi. Cuando él me captó la idea, vamos, no dudé ni un segundo, yo, vamos, te busco lo que haga falta para que lo hagas. Pues bueno, vamos a ver ese momento en el que ya nos introducimos todos en el agua, como digo, es absolutamente normal, empiezo a nadar y van a ver ustedes cómo comienza el cansancio, a meternos en corrientes y todo lo que surge. Me voy a meter en bañador sin neopreno, como cualquier bañista se metería en el agua. Ellos van a comenzar a prepararse. Él estará en tierra controlándolo todo. Él va a estar en todo momento debajo de mí, controlando lo que pueda pasar. Llevan diferentes cámaras. Ellos van a estar alrededor. Él va a ser el socorrista que me vas a salvar. También vas a estar pendiente en todo momento. Está helada, ¿eh? Hoy, con las condiciones del aire, con el frío que hace, antes de entrar al agua nunca te tire el terremplón. Aquí, matate. Pues vamos, vamos, por favor, vamos. Muy seguro porque estoy rodeado en todo momento. ¿Qué tal ahora? Más chingas de bajo mío. Ahora mismo, en la situación que estamos, el peligro es acercarnos hacia la zona de corrientes, ¿ves? La zona de roca. O sea, que tenemos que separarnos hacia afuera. Voy notando el cansancio, sobre todo en las piernas, los brazos. Ahí, pues, cuando empiezan a venir los calambres. Calambres. Claro. Me está diciendo que pare un poco, que lo que deberíamos de hacer en este momento es dejarles llevar, cada vez es más el cansancio, dejarles llevar por la corriente. Lo único es que así voy a sentir más frío. La idea es que venga aquí, que es la zona controlada, que no tienen todavía corriente, y se meta en la corriente que está saliendo aquí, justo en la orilla. Vamos a ver cómo pelea contra la corriente, pero va a estar controlado totalmente. Ahí ya se empieza a ver una situación en la que tú estás ya incómodo. Sí, me gustaría explicar algo de lo que él fue testigo. Aquí vemos unas imágenes, esto es un vídeo, lo que hemos editado. Claro, para llegar a ese momento, él siempre me iba preguntando, porque iba a mi lado, estás bien, estás cansado, pero no iba a actuar. Me decía, tú, desde el momento que yo vea que tú no puedes hacerme un gesto, será cuando demos la orden de actuar. Entonces, claro, yo le dije, vale, vamos a vivirlo. Yo estaba muy tranquilo, eso es verdad, lo hemos dicho en el vídeo, muy seguro. Pero al final del vídeo lo que hemos visto es el momento en el que... Pero Javi, a ver, desde el momento en que tú te lanzas, ¿cuánto nada? ¿200 metros, 300 metros hacia el interior? No lo calculé, pero bastante. Sí, fueron unos 100 metros, no fue mucho más. Claro. Porque ten en cuenta que él nada más hacia delante y la corriente le traía hacia atrás. Claro, lo que estamos viendo ahí ahora, es decir, él empieza a nadar 200, 300 metros hacia el interior y ya empieza a notar el cansancio. Bueno, yo, fíjense, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, ahí es lo que se suele llamar hacer el muerto, eso me lo dijo. Dice, hazlo porque si no te vas a cansar antes, aunque vas a notar mucho más frío. Javi, lo decía, esa imagen es muy buena, esa imagen es muy buena. ¿Por qué? Y tragué agua, pero ¿sabes por qué? Porque claro, cuando haces el muerto tú te pones así en la playa, pero no sé si te fijaste, Machín, que respiraba con la boca abierta. Mira, hoy se dio una connotación que se suele dar en un caso real, y es que tú hoy tenías la preocupación de tu trabajo de hacerlo bien, con lo cual te genera una situación en la cual tú no tienes tus sentidos puestos en tu propio salvamento, porque estabas confiado de que nosotros, evidentemente, no íbamos a permitir que te pasara nada. Pero esa situación de estrés, por hacer las cosas bien, la tiene ahora, de otra forma, el que realmente está en esa situación, de qué hago aquí, qué me saca de aquí, ve que esto, no puedo con esto, y se va. Cuando yo te decía, relájate, estígate, porque estás haciendo dos cosas, estás consumiendo mucha energía, físicamente, estás generando a nivel muscular un consumo muy grande de energía, que luego se manifiesta con calabres y demás, y a la vez estás, el cuerpo, la temperatura basal se quiere mantener, con lo cual también se consume mucha energía para mantener esa temperatura, para compensarla. Calor que tienes, por favor. Lo notas cuando te sacan, tu cuerpo hace papá y cae, porque te han sacado. Y tienes razón, y vamos a ver ese momento, porque no lo hemos visto en el momento del rescate, cuando me sacan, pero es verdad que cuando estaba ahí, a mí se me olvidó todo, no sabía, o sea, ni frío, ni calor, luego se sentía el cansancio, todo. Yo, vas a dar paso al siguiente vídeo, pero quiero irnos al siguiente vídeo con una frase que tú acabas de decir que es muy importante. Nunca luches contra el mar, porque nunca le vas a ganar. Eso está claro. Pues vamos a ver el momento del rescate. Muy seguro, porque estoy rodeado en todo momento. Ahora mismo, en la situación que estamos, el peligro es acercarnos hacia la zona de corriente, ¿Ves? La zona de ropa. O sea, que tenemos que separarnos hacia afuera. Voy notando el cansancio, sobre todo en las piernas, los brazos. Ahí, pues, cuando empiecen a venir los calambres. Calambres. Claro. Me está diciendo que pare un poco, que lo que deberíamos de hacer en este momento es dejarlo llevar. Cada vez es más el cansancio. Dejarlo llevar por la corriente. Lo único es que así voy a sentir más frío. Voy a hacer. La idea es que venga aquí, que es la zona controlada, que no tienen todavía corriente, y se meta en la corriente que está saliendo aquí justo en la orilla. Vamos a ver cómo pelea contra la corriente, pero va a estar controlado totalmente. Vamos a ver. Tranquilo Agárrate ahí ¿Por dónde lo vamos a subir? Por el otro lado Agárrate arriba Un poco mareado Espera, espera, espera Voy a sentarte Lo que más siento es mareo Tranquilo, porque iba rodeado por buceadores, por expertos, por socorristas Y sabía que estaba el barco aquí, pero ellos me dijeron Hasta que no te sientas mal Hasta que no sientas lo que verdaderamente es Para que se vean, no vamos a ir a por ti Y ya fue cuando he perdido el control He tragado agua Pero imagino Cómo tiene que ser verte solo ahí Y ver Que no hay nadie Para poder ayudarte Qué bueno Madre mía Me gustaría decir algo antes de seguir Que ni me había dado cuenta Ni nada Ibas narrando ahora mientras iba sucediendo Sí Que estaba rojo el cuerpo por arriba Porque la sangre se iba toda Yo cuando me iban a subir al barco No podía agarrarme Si no me cogen entre las tres personas Yo no podía agarrarme Se retrata de la periferia Y va toda la parte alta Mantente el cerebro Mantente consciente En lo mayor tiempo posible El cuerpo es sabio en ese aspecto Pero a la vez Esa acción se vuelve luego contra ti O sea que Porque ahí es cuando empiezas a sentir todo Cuando ya está en el barco No, no Cuando él me rescató Yo estaba en el momento como Ya tú no tenías conciencia No sé cómo explicarte Es decir El último punto Por gente que he tenido la suerte De recuperar después De casi un ahogamiento Es el abandono Ya dicen no puedo más Y te abandonas Ahí ya Pues imagínate que yo sabía Que estaban ustedes ahí Sí, sí, sí O sea en ningún momento me había abandonado Porque sabía que estaban ustedes ahí Pero sí es cierto Que ustedes me dijeron Cuando ya no veamos que haces ningún gesto Y te canses Es cuando Hay una parte muy importante Que me gustaría que tú además realzaras Que nadie mejor que tú lo puede hacer Y tú que lo has sentido Que es ese minuto del que hablábamos Sí, sí, sí Porque todo este proceso se condensa en un minuto En un minuto En el que tú empezaste a sentir Que todo se iba Ahí se va Pero es que yo pensaba Que la gente se ahogaba Porque tragas agua Eso es al final Claro Pero es porque entras en pánico Y ya el cuerpo se descontrola Y ya llega un momento En que te abandonas Ya dicen Bueno no puedo más No puedo luchar más No puedo luchar más Sí, sí, sí Pero ¿Cuánto estuvo él de ese punto? ¿Eh? ¿Cuánto estuvo Javi? Nada, nada Él no lo notó Pero nada Yo había hecho una seña al socorrista Le dije ya Ya nada ¿Sabes para qué? Tú notabas ya que él Ya se iba como Sí, nosotros en todo momento Yo según el pataleo que veía de él Y un par de veces que subí arriba Porque vi algunos gestos Que ya no eran normales Ya tenía todo De cintura para abajo O sea de aquí Del pecho para abajo estaba blanco ya Y de aquí para arriba estaba rojo Yo no estaba de abajo del agua Y cuando entramos en las zonas de corriente No sé si viste la espuma Que eso se ve debajo del agua Encima no se ve Y son lo que se llaman Que son muy peligrosas Las corrientes de retorno Esa que te envuelve Te lleva a un lado Te lleva al otro Y te mantiene siempre ahí No te deja salir No, te sal Hay que dejarse llevar Se puede salir en diagonal Y conociendo el tema Pero enseñarle eso a la gente Un bañista Un bañista No lo ves A mí me sorprendió Que él llegó aquí A la hora de haber llegado A los estudios Estaba todavía Con los labios morados Sí Y la cara morada Claro Pues imagínate Si estamos un minuto más allí Una situación ya Que no queríamos llegar a ello Porque lo que queríamos Era que él pudiera contar Las sensaciones Porque si sigue pasando En ese minuto Igual no puede contarlo Pero no porque no nos sienta Lo que estamos viendo ahí ahora Sí Es decir Hay un momento En el que notamos que él Ya se hunde en el agua Sí Ya se está abandonando ahí Se abandona Y ya es como Me voy Sí Míralo ahí Y te quedas Y te quedas Sí Ya él Está ahí Está consciente De que está rodeado de gente Pero aún así Está diciendo Dios mío Lo que hago yo aquí Sáqueme de aquí O sea llega un momento Que la mente dice Pero tonto que haces aquí de metido Es el instinto de supervivencia No te das cuenta En el agua hay que estar siempre atento Cuando me decía Bueno y por qué llevas bucedores Digo mira yo te voy a grabar a ti Pero Y a mí que me vigila Porque yo también estoy en el agua Pero hay Y yo llevaba esos buceadores Para que me vigilaran a mí Claro Te explico o sea Tú no puedes bajar nunca la guardia En cuanto a esto Yo veo Mira bueno tengo un caso Antes me lo recordaba Pedro Estábamos buceando en Aleranza Y a una profundidad bastante respetable 42 metros Estábamos en una zona muy bonita Y estaba con el grupo Iba con otros amigos comunes Y de repente Mira digo Hostia Tiene una narcosis que no vea Me voy hacia él Lo agarro Lo subo un poco Cuando lo subo La respuesta claro De que está en narcosis Narcosis es Pérdida de memoria inmediata Lo que pasó a ti Pedro Lo saqué de eso En Alegranza En una inmersión muy bonita Que hay que es bastante profunda Una narcosis Para que todo el mundo lo entienda Es una borrachera Te da por una intoxicación de nitrógeno Entonces cuando te da La sensación que tiene debajo del agua Es que está borracho Puedes hacer cualquier tontería Y en esta Yo iba pero vamos De cabeza al fondo Pero a bastante profundidad Y Machín lo vio inmediatamente Lo cogí y lo agarré Lo subí un par de metros Se me gira y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como iba Que iba directo al fondo Sí, sí, sí Oye Javi, yo estoy impresionada Con tus reportajes De verdad Yo quiero preguntarte ¿Pasaste miedo? Sí, sí pasas miedo Pero es verdad Que a ver Yo estaba seguro Tú imagínate Si yo estaba seguro Porque sabía que iba con él Sabía que iba con los miembros de Proactiva Con los socorristas Si yo estaba seguro Y aún así Me pasó lo que me pasó Que lo has podido ver Lo de la sangre Lo de sentirme Con un cansancio De hecho yo me lo veía Luego después Viendo los vídeos En los ojos y tal ¿Cómo será cuando estás solo? Es lo que no hago Sino darle vuelta ¿Cómo es cuando estás solo? Porque yo sabía que había un barco Que había cámaras Que estaban ellos Y aún así Él me dijo Tranquilo Tú tranquilo Esto se va a hacer Sí pero Pero hasta el momento Que yo vea Que ya no puedes más ¿Cuánto tiempo más Hubieras tú aguantado en el agua? No lo sé ¿En minutos? ¿En segundos? No lo sé Un minuto más ¿Un minuto? Un minuto más En el momento en que estabas Ya estabas en la cumbre ya del abandono O sea de Ya generarnos problemas O sea nosotros En 60 segundos Sí Él se podría haber ahogado El histórico que lleva detrás Frío Nadando No conocen la zona Son muchos condicionantes La propia preocupación De hacer las cosas bien hechas Que eso Todo suma Todo suma en eso Y llega un momento Él no se está dando cuenta Y además Inició una natación muy rápida Con lo cual un consumo Muy alto de energía En muy poco tiempo Vale Y ya Llega un momento En que el cuerpo ya empieza A manifestarse Hemos visto lo que va Lo que va a pasar Es decir Hemos visto cuando cometes una imprudencia Lo que va a pasar Bueno Vamos a intentar buscar una solución Si por desgracia Te ves en esta situación ¿Qué es lo que se debe de hacer Cuando una corriente te arrastra? Bueno Pues No luchar con ella O sea Dejarse llevar Normalmente además Las corrientes que tenemos aquí Son las intermareales O sea por el cambio de marea Las de retorno Y las que la propia orografía Te marca En el mar Lo que hay que hacer Es dejarse llevar por ella Vale Dejarse llevar Hombre si vas con la zona de la cantidad Procurar separarse de la zona cantidad O sea Pero y esperar a que alguien te vea Y te van a ver Y te van a ver Y te van a ver Y van a llamar enseguida Y te van a auxiliar Y el mensaje también va Para la gente que está viéndolo O sea Si no están capacitados para ello Que nos haga la locura De tirarse al agua Yo he tenido rescates En que he sacado A dos hermanos O a un padre y a un hijo Porque Hay que estar ahí también Claro Es el instinto de salvar a quienes El instinto de salvamento Entras en la misma dinámica Que ellas Entonces lo primero Calmarte Intentar flotar Y gastar la menor energía posible Efectivamente Tenemos Como dije antes Un buen sistema de salvamento El 1-1-2 Con todo su despliegue Inmediato Pues La verdad es que Actúa en un tiempo Bastante Bastante récord En cuanto a salvamento Él Con nuestra temperatura de mar Él puede aguantar perfectamente Casi una hora en el agua Haciendo lo que te estoy diciendo Dejarse llevar Ese es el mensaje Va a sentir frío No luchar contra el mar Pero se va a dejar flotar Cuando hacemos los movimientos Esto es justo para unirnos Lo primero Muchísimas gracias De verdad Gracias por todo lo que Has hecho por muchísima gente Que eso hay que decirlo Porque has estado ahí Salvando muchísima gente Gracias por lo que Nos has enseñado hoy Y posiblemente Estoy seguro Que muchas personas Que hoy estén viendo esto Tendrán la posibilidad De salvar la vida Por lo que han visto hoy Gracias Que le hagan caso a las señales Que están para algo Gracias Gracias a ti Por darme esta oportunidad De ver Claro que sí Eres el primer tío que veo Que se mete así A hacer un programa adentro Claro lo que dice Juan Y lo que dice todo el equipo Por ti Porque estaba seguro por ti Y por toda esa gente Que te está viendo Porque has demostrado Que hacer periodismo Que hacer un reportaje También sirve para concienciar Y ojalá que sirva Para que más muertes No se produzcan en el mar de ahogamientos De verdad Javi Todo el equipo te da las gracias De verdad Fantástico Enhorabuena de todos Y toda nuestra admiración por esto Por tu valentía Bueno Cambiamos de tema Y para cambiar de tema Chu, echame una manita Ponme algo de casnaval ¿Me entiendes? ¿Alguna cosa? ¿Vas? ¿Vas? ¿Está bien? Bueno Bueno y todo esto Porque hemos mandado a Darío A la feria de Santa Cruz de la Palma Él creía que iba a subirse En los cochitos locos En todas las atracciones ¡Ay! ¿Qué le habremos a ellos? ¡Ay Dios! Y lo que le ocurrió Es que le tocó montarlas ¿Pero que montó los cochitos? Que sí, que parece que sí Las atracciones, todo Vamos a verlo Pues no sé si es peor el ahogamiento ¡Ay Dios! Hoy nos hemos venido a la feria Pero esto está sin terminar No sé, ya decía yo que... ¡Señor! ¿Qué? ¿Esto no está montado ya? Que a mí me dijeron que esto estaba montado No, hasta viernes o sábado no se abre ¿Y no me puedo montar en nada hoy? Hoy no ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí montando? Hasta viernes Hasta tarde, probamos Y mañana abrimos ¿Y les hace falta gente para ayudar? Sí, venga ¡No, no, no! Yo ya... Luego si eso ya... ¡Gracias! ¡Venga! Según me cuentan Esto, todo esto Es de varios feriantes No es solo una persona La responsable de toda esta feria Ellos se unen Y cada uno monta sus atracciones Así que como esta Vamos a ver Esta ven Está toda más o menos ya terminada Aquí la ven Vamos a ver si esta está abierta Y me puedo montar La diversión de los niños Esta es la mía Hola ¿Hola? Hoy no Pero mañana me subo En la granja Vamos a ver qué están haciendo ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo por aquí? Bueno, pues estamos nivelando lo que es la tracción Porque no es llegar y soltar los hierros y ya está Y que se monte No, 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 no Esto lleva a su proceso de trabajo ¿Y esta cómo se llama? La movida ¿Y esta movida como para montarla? Sí, sí, sí Una movida exagerada Una movida Una movida Mire Usted me dijo que esto era un poco complicado Pero ahora ya es sencillo Ya todo abrir y para adelante, ¿no? Esto es sencillo Lo básico aquí es el nivelar Eso es lo que tarda Tienes que ir poniendo tablitas Y tacos gordos Un taco no te entra Otro más grande Otro más pequeño ¿Usted dónde se quedan cuando vienen aquí? No, nosotros estamos en un apartamento ¿Y hay gente que se queda en caravanas? Vemos ahí unas caravanas Sí, sí, estos son los empleados ¿Ustedes han subido muchas veces aquí en la movida? Si quieres que te diga la verdad, no De jóvenes, sí De jóvenes como todos los jóvenes Que les gusta la feria, la diversión Nosotros ya estamos muy cansados de ferias ya Ya estoy en uno de los cochitos chocones Pero esto... ¡Oye! La ficha ¿Todavía no se ha armado esto? No Vamos a intentar que ya mañana este todo funcionando ¿Esta tracción es muy complicada de montar? Bueno, pues es una de las más complicadas que hay aquí ahora mismo No, lo más que se tarda es en la base Tema de hierro, taquear Mire, y una cosa Esto cuando se llena de polvos de talco el día de los indianos Esto tiene que ser una gozada, ¿no? Sí, el día siguiente por la mañana otra pasada Otra gozada, ¿no? Pero es muy jovencito, ¿no? Sí, 19 años ¿Y estás aquí? ¿Cuánto llevas aquí montando esto? Ya seis meses Queremos seguir mucho tiempo más Ven Pues te dejamos ahí Y espero seguir volviendo a montarme los cochitos chocones Pero ya montaditos, montaditos todos Aquí se queda el gran jefe en esa caravana que es una tómbola Pero nos han dicho que no podemos grabar porque estoy durmiendo No está terminado todavía No ¡Tomorrow! ¡Tomorrow! Ellos creen que está terminado ya Gracias Esto mañana no lo terminan Así que yo Lo que voy a hacer es Ayudarles y darles ánimo ¡Venga chicos, vamos! ¡Vamos que lo terminamos por mañana! ¡Vamos! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Cuántos éxitos he bailado yo! ¡Cuántos éxitos he cantado! ¡Canaria soy! Y traigo salsa con reggaeton Reggaeton, reggaeton ¡Ah mira! Ese es uno de ellos Han sido muchísimos canarias que han triunfado a nivel internacional Con los mejores productores Siempre con esa sonría, con esa simpatía Ustedes saben lo orgullosos que nos sentimos los canarios Cuando las escuchamos en todas las discotecas, en todas las plataformas En todas las radios y decimos son las canarias Pues atención, porque hoy están aquí ustedes, ya lo saben para cantar Pero no señores, esa no es la noticia Hoy estrenan, en Buenas Tardes Canarias, su nuevo single ¡Sí! Bueno Indiferencia se llama Indiferencia Salió esta mañana, es más, es la primera vez que la vamos a cantar aquí en este escenario Sí, porque queremos mucho a Roberto y nosotros dijimos, venga vamos a ir al programa Lo has escuchado bien Roberto, que te quiere mucho Roberto está por ahí poniéndose la máscara Y nada, y contenta ¿Para quién es tu indiferencia? Uf, tu indiferencia Mira, lo lanzamos esta mañana y todavía no nos ha dado tiempo, porque estamos en plena promoción De ponerlo en las redes sociales y aún así ya nos están etiquetando Nombrando amigas, amigos, que le han pasado Pues, ¿sabes una cosa? Ansioso, Roberto, yo, todos los espectadores de escucharlos, Rebeca también Escuchen la letra, escuchen la letra Bueno, escuchen bien la letra, bailen con tu indiferencia, las canarias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!